Tiene que ser chicheño, chicheño ¿Cómo están amiguitos? Bienvenidos, bienvenidos a todos El día de hoy vamos a realizar el reto de jugar solamente con la grosa con GX Hermano, esa grosa la vamos a encontrar en los Super Idols Así que necesito que dejen su like, compartan el directo y se suscriban a mi canal Bueno amiguitos, ahora sí, empezamos con el reto Nos encontramos ahorita mismo en Calahari Hola, ¿cómo estás Mateo? Gracias por compartir el directo, muchas gracias bro Sí, los agradezco chicos, compartan el directo y dejen su like, eh Hola Tequiler, ¿cómo estás? Hola Edwin, bienvenido Bienvenido mi loquito Hola Ángel, chicos, nos encontramos ahorita en clasificatoria, eh Compartan, compartan el directo porque el día de hoy vamos a regalar muchos premios Buenas Dare, ¿cómo estás? Saluditos para ti Jefferson Hola Itachi, bienvenido Itachi Bienvenido amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a jugar con la grosa con GX Así que hermano, la verdad que no sé en dónde podría encontrar la grosa con GX Pero la vamos a encontrar así o sí Y necesito que este directo llegue a la meta de los 500 likes Para realizar los PDPs para así se ganen el nuevo traje de moniaco, loquito, eh Vamos a poner una meta A ver, a la meta de los 500 likes empezamos a regalar los premios, ¿ok? Así que ya saben, amiguitos, dejen su like, dejen su like Por aquí tenemos enemigos Cuidado mi loquito Ay, me caí, es que si soy manco yo No, no puedes, eh, loco Es en serio, miren Más gente de abajo Gente de abajo, gente de abajo, gente de abajo, hermanito Tengan cuidado, tengan cuidado Uy, uy, uy Uy, 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 cuidadito, cuidadito Hola panas, ¿cómo estás? Hola Julian, hola Ángel ¿Cómo están, amiguitos? Compartan el directo, por favor Aquí voy Aquí voy, hermano Miren, miren Palpizo uno, palpizo uno, palpizo uno Palpizo uno, loquito Tiene la venenosa, no puede ser Es una rata, loquito Lo agarro Lo agarro, hermano Lo agarro, hermano Uy, uy, uy Chicos, dejen su like, para eliminarlo No, lo dejó un tiro Lo dejó un tiro, hermanito Vente, vente, boxito, vente, vente Buena, boxito, buena, 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 buena Buenísima, buenísima Buenísima, loquito Ey, cuérame, cuérame, por favor Ey, qué buena escuadra, loquito Me salvaron, ¿eh? Me salvaron, hermano Qué buena Región Sudamérica, amiguitos Vamos por la meta de los 500 likes Para empezar a regalar los premios El día de hoy vamos a regalar 2, este 3 skins demoníacas Y 2 para el glue La vamos a regalar en P.E.P. En clasificatoria Y una en sala, ¿ok? Déjenme, me llevo por aquí la MP40 Listo, perfecto Cuidado, gente, arriba, gente, arriba, gente Arriba, gente, arriba, gente, arriba, gente Arriba, gente, arriba, gente, arriba, gente Arriba, loquito Ey, yo ya no tengo botiquines, ¿eh? Ey, están ahí arriba Tengan cuidado, ¿eh? Y han herido, choco Gracias por esos regalitos Saluditos para ti, mani Saluditos para pana Funtime Funtime Ey, tenemos una escuadra ahí arriba, hermanito Uy, loco Tenemos que retroceder de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ey, güey Ey, güey Uy, 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 uy Cúrele, cúrele, cúrele Jigui, jigui No, no, mi king Voxito, Voxito Voxito Uf Uy, loco Cuidado, cuidado Que tiene esa habilidad de iris, ¿eh? Estamos en la región de Sudamérica, amiguitos El día de hoy vamos a regalar muchos premios Ey ¿De dónde me dieron? Un hacker, hermano ¿De dónde me dieron, loco? Ayuda ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Ah, miren esa rata ¿Dónde está, loco? Cuidado, Voxito, cuidado Escapa de ahí, Fabri Tú puedes Escapale de ahí, loco Escapale de ahí Son varios, bro Son varios Son tres, mi loco Uy, ya valimos, ¿eh? Ya valimos Ey, Nova Ve a curarnos, por favor, chicos Dejen su ley para poder Para poder sobrevivir, ¿eh? Es mi primera partida Tenemos que ganar, por favor Ve a curarnos Uy, lo bajaron a Fabri, loco Qué rata, bro Nos vinieron a cazar, hermanito ¿Eh? Hola, Brian ¿Cómo estás? Estamos en la región de Sudamérica Hola, Claudio Si me ganas el PVP Te llevo al skin, hermano Si no me ganas No te llevas nada Solo es una oportunidad Así que aprovechenla Hola, ¿cómo estás? Osito, bienvenido Chicos Necesito que compartan el directo Ey, gracias por compartir el directo Steven Steven Gracias por compartir el directo, bro Vamos, chicos Tenemos que llegar A la meta de ganar, ¿eh? Tenemos que ganar, hermano Es que no puedo perder, loco Me faltan como Pues como Como 200 puntos Y subo ya heroico Definitivamente, ¿eh? Digo, a maestro Hola, Javier Hola, Fante Hola, Cooper ¿Cómo estás? Ángel, A.B. Bienvenido Gracias por esos regalitos, bro Gracias, Ángel Te lo agradezco Hola, Gerson Bienvenido Hola, Lucas Va, es Ya, ya me curaron Ya me curaron Ya me curaron, hermano Tenemos que salir de aquí Lo más rápido posible Porque si no ya valimos Saluditos para Martín Bienvenido Hola, Jessica ¿Cómo me uno al PVP? Pues por código de equipo, hermano Si te ganan Pues lo siento mucho Tienes que ser rápido, ¿eh? No voy a invitar a nadie, hermanito Nadie Tienen que unirse por el código de equipo, ¿ok? Para que sea justo para todos Ay, hermano Quedan 10 Tenemos que ganar a la nova Vamos, vamos, vamos Tengo que curar a Boxito Y a mi compita Fabri, ¿ok? Dejen, consigo moneditas para curarlos Vamos a ganar, hermano Vamos a ganar Va a ser un PVP nada más, creo, ¿eh? A ver, déjenme verlo Ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita vemos A ver, loquito Déjenme Loteo esto Perfecto Aunque me... Aunque por aquí debe estar la grosa con Chiex ¿Alguien sabe dónde conseguí la grosa con Chiex? La verdad que yo no sé, ¿eh? La verdad que yo no sé Hola, Mercedes Hola, Ángel Bienvenido Hola, Martín Me uniré en un 0.1 segundo Uy, esperemos que sí, hermanito ¿Eh? Sean rápidos Sean rápidos Porque si les ganan Ya valieron, ¿eh? Uy, gente, por acá Ey, no tengo No tengo No tengo No tengo moneditas, hermano No tengo monedas Y por acá hay una escuadra Vale, ya tengo 400 monedas Me faltan 200 monedas más Y cura unito Déjenme ver si tengo por aquí Ey, por ahí hay una escuadra Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado porque por ahí hay una escuadra Invítame, porfa No puedo invitar a mi Crick Tiene que ser justo para todos Tienen que unirse por el código de equipo, hermanito Hola, ¿cómo estás, Lucas? Baez, bienvenido Eres malo, hermano No es que sea malo, hermanito Es que todos Todos van a entrar por código de equipo Sería muy Muy injusto que invite a alguien Que tenga agregado, ¿eh? No me parece, la verdad Hola, Adriano Leyenda ¿Cómo estás? Bienvenido Uy, miren Al piso uno ¡Epa, loco! ¡Uy, uy! Hermano, casi me matan, ¿eh? ¡Ojo, loco! ¡Ojo, gente por acá! Esa rata No la vi No la vi No la vi Maldita Quedan nueve, Crack Quedan nueve Resiste, resiste No, fue mi culpa, ¿eh? Fue mi culpa Fue mi culpa, loco Me regalé bien feo No Ey, Willy Gracias por tus regalos Gracias, Ángel No, bro ¿Cómo me dejé eliminar? Ya perdimos, loco Nos dieron chupapita Es cuadra bien sana, loco, ¿eh? Espero no haya perdido puntos Porque es mi primera partida Menos dos puntos Es en serio, loco Es en serio A ver, tengo tres Conjuntos de demonio interior Creo que es este Miren, chicos Ya, empezamos con los regalos Porque ya luego se me hace tarde, ¿eh? Este skin vamos a regalar El día de hoy, hermano Este skin demoniaca De demonio interno Vamos a regalar Tres detas skin Y dos pared glue De demonio Ahorita se las muestro Este skin vamos a regalar A ver, vamos a regalar Una en pvp Una en clasificatoria Y una en una sala, ¿ok? Luego vamos a regalar Dos premios De la pared glue Ah, ya sé, mira Va a ser un pvp De ese conjunto Y un pvp de pared glue, ¿ok? Va a ser dos pvps Vamos a crear la sala una vez Amitos Los que quieran participar Que sean de la región de Sudamérica Porque aquí nos encontramos Y necesito que sean rápido La clave va a ser Uno, dos, tres ¿Ok? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Listo Ahorita les dicto el código, hermanito Déjenme configurar por aquí Tienda competitiva Rondas Pues le vamos a poner Once, ¿ok? Once, once Para que sea un poquito más fácil A ver Recuerden que yo en pvp Soy muy malo, ¿eh? El que entra, hermano Y se la gana Y me gana Pues se la lleva, hermanito ¿Eh? Déjenme Pongo por aquí Un espectador Listo Perfecto La clave Uno, dos, tres Y el código es Dieciséis Setentitrés Sesentitrés Cuarenta y tres Dieciséis Siete, tres Seis, tres Cuatro, tres Dieciséis Siete, tres Seis, tres Cuatro, tres Skin, entre, hermano Uy Anderson por aquí Vamos Tenemos un participante Para el skin Demoníaca, loquito Hola, Ángel ¿Cómo estás? Soy dos para Brian Hola, Andris Chicos Compartan en el directo Dejen su like Mis creados Vamos por la meta De los mil likes Bienvenido Chuymany ¿Cómo estás? Yo giré Y me estafaron Sí, bro No gasten sus diamantes En ese skin Porque estafan Loquito, ¿eh? Estafan bien Feo, bro Yo les recomiendo Que, pues Se la ganen aquí, ¿eh? Tenemos tres skins Ya se la saben, amigos Ahora sí Que empiece el pvp, loquito Si no me gana Pierde, ¿ok? Y no se gana nada, hermanito Me voy a parar duro Esta vez, loquito A ver, vámonos por acá Hola, Edward Hola, Aquiles Región Sudamérica, mi loco Soyitos Ey, gracias por compartir el directo Igual te lo agradezco, chicos Necesito que Que lleguemos a la meta De los mil likes, ¿eh? A ver, empezó el pvp, loquito A ustedes les conviene Que yo gane Y que él pierda Así que vamos a ver Cómo nos da Son seis rondas Nada más Está fácil, loquito Está fácil, ¿eh? Ay, ¿qué le pasó al enemigo? Te has escondido ¿Dónde estás? Miren, esta pared La vamos a regalar En el siguiente pvp, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Cubán Bienvenido Hola, Ciel Vale, chicos Ya se la saben Uy, uy, uy Empezó Empezó bien fuerte, hermano Ojo, loco Ojo, loco Empezó fuerte, ¿eh? Vamos Yo también fui lo fuerte Ojo, loquito Uy, casi lo mato ¿Ve? No, seis de vida, loco Seis de vida Seis de vida Vale, 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 vale Vale, loco Empezó fuerte Hoy es el cumpleaños De Cristiano Ronaldo ¿En serio, bro? No sabía eso, ¿eh? Hola, Ángel López ¿Cómo estás? Vale, amiguitos Empezamos fuerte, ¿eh? Este tipo anda Con francotirador, hermano No, Harry Gana para que no se la regalen Eh, ustedes convienen Que yo gane a amiguitos Así que gane su like Para ganar Vamos Vamos, mi loco La siguiente skin demoníaca La vamos a regalar Eh En clasificatoria El que se haga Cuatro kills Se la lleva A ver, comenten Cuatro kills O tres kills A ver, ¿ustedes qué dicen? Ahí van a participar Tres personas Y ya la última skin La vamos a regalar En una sala El que gane En la sala Se la lleva Que ahí sí participan Varios Así que, mi crack Trata de 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 practicar Loquito Para que ganen la sala Ahí tiene más posibilidad De ganar Porque, pues Tienen que ganarla Nada más Eh Ojo mi crack Ay, 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 ay No puede ser Me paso de manco, bro Creo que me va Creo que me va a ganar Esta vez de nuevo, eh Vamos Vamos Uy, ay, ay Ay, mi loco Está que juega Puro franco, hermano Primera sangre Y está que juega Puro franco, loquito Me va a ganar Es que mi internet Anda atrasado Por favor, invítame No puedo, amiguito No puedo invitarte Porque no es justo Todos estarán entrando Por código de equipo El derecho está Sin atraso De hecho, amiguito No puedo invitar A alguien Porque no sería justo Todos me reclamarían La verdad, eh Tienen que entrar Por el código de equipo Amiguito La clave es 1, 2, 3 Recuerden, eh Es la misma sala Yo Termino el pdp Y lo voto Y entra el que sigue ¿Ok? Hola CR7 ¿Cómo estás? Hola, cuban YouTube Bienvenido Vale, chicos No me voy a dejar ganar, eh No me voy a dejar ganar Hermanito No me voy a dejar ganar, eh Salto es para ti Kevin, Adriel Vamos por la meta De los mil likes, amiguito A ver Tontale, není Obro Cuidado que está que juega Con franco, este tipo Y está que juega Con franco, loco, eh Vale Lo voy a eliminar De una Epa, loco Epa, hermano Pero cómo Cómo están Hizando con franco, loco Y, hermano Primera sangre Ay, loco No va a haber Enmadado No, qué manco Que soy, eh Ey, Ángel Gracias, Marcelo Voy a por esos regalos Bro, está difícil Está fácil de ganarme En los pdps, eh La tienen fácil Yo no sé jugar pdps Hermano Amaría, amaría Los plátanos No, loco Es que me paso de manco Yo, de verdad Cómo dejar matar Con puro franco ¿Qué hiciste, loco? Qué manco que soy Ya, esta vez No me va a jargar No me voy a dejar No me va a dejar No, pero ese tipo Sigue con franco, loco Qué insano Tiene esa hableada rata Todavía, eh Vale, voy Uy, me logra dar Con francotirador Pero qué le pasa A ese tipo Insano, loquito Uy, hermano Ya se ganó la skin Ya se ganó la skin Loco Espera, me curo Espera, me curo Espera, me curo Espera, me curo A ver, así Ay, me da, loco No, no, no La zona, la zona La zona, la zona Uy, loco Ya se ganó la skin Creo Vente, vente, vente Me voy a curar Con pura fogata Porque no tengo botiquines Me voy a curar Ese tipo ¿Cómo logra darme? Hola, Cubán YouTube Hola, Junior Juan ¿Cómo estás? Aquí viene, aquí viene Ay, ese tipo Ya me está dando miedo, bro Ay, me logró dar Hermano, ¿cómo pega? ¿Qué pido, loco? Es puro francotirador ¿Para cuándo mi reto? ¿Cuál es tu reto, crack? Loco, ¿cómo me está matando, bro? Ya se ganó la skin Qué fácil, loco No, no, no No, no, no Miren lo que me acabo de comprar, hermano No lo voy a dejar ganar, bro No le voy a dejar ganar Me va a dejar 7 a 0 así, bro Voy a sacar la doble vector, amiguito Hola, ¿cómo estás, Hugo? Pon muchas paredes Vale, mi gra... Sí, 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 sí Es que con francotir... No, la pared, la pared, la pared, la pared Si no, ya valí Uy, uy, uy Estuvo así que casi no la compro, loco Vale, cuidado, eh Cuidado, loco Me voy acercando, loquito Me logrará dar, hermano Me logrará a ese tipo, bro Vente, vente, vente Tú tienes doble franco y yo tengo doble vector, hermano A ver quién gana Primera sangre Ay, güey Ay, güey, mi mente ¿Qué ha pasado aquí? No, ya me cositas Me va a ganar, loquito Me va a ganar No No, loco Oye, qué vergüenza, amigos Qué, qué manco ¿Qué me está pasando? No, ya se ganó la skin Si me gana, eh Vale, yo también voy con franco, entonces Saludos para ti, José Bienvenido ¿Qué fue? No sé, loco Ey, me humilló, hermano Me ganó, loco Región Sur Me regaló Me regaló la ronda Qué humilde, hermano Me regaló la ronda, hermanito Hola, ¿cómo estás? La letra muda Bienvenido Ey, ¿qué está pasando? Se va a arrepentir porque te regaló la ronda Sí, ya se arrepentió porque ahorita Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, crack Es que mi sensibilidad nos ayuda, eh Vamos a modificarla ahorita Vamos a poner una de la teoría, a ver Ahí Ahí Listo, ahora sí, ahora sí Venga, che, venga, che, venga, che Venga, che, venga, che, venga, che Hola, ¿cómo estás? Aquí el escogio de la sala No me lo sé, eh Pero la clave es 1, 2, 3 Vamos, 20 Vamos La di, la di, la di, la di La di, loco Uy Che, manco, loquito Aquí se viene Lo quiebro de la 1 Lo quiebro de la 1 Lo quiebro de la 2 Y lo quiebro Alash Alash Me ganó, lo quiebro A ver Ahorita es el pvp Por la pared glue Demoníaca ¿Ok, amiguitos? A ver Código de equipo Digo Este Ay, ya tan rápido entraron Loco A la vez Ustedes son rápidos, eh Bueno Este es el último pvp Con la pared glue ¿Ok? Voy a poner aquí skin Para no confundirme El que me gane Si me logra ganar Se lleva la pared glue Y si no No gana nada Pared glue Aquí Listo ¿Cómo se notó Que eres cubano? ¿Cómo así, bro? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, loquito? Ey, bienvenido Adam Delgado ¿Cómo es la dinámica, Harry? Pues Va a ser Bueno, el pvp El skin ya valió ya Porque ya se lo ganó El compa Ahora la skin La vamos a regalar En clasificatoria Acaba este pvp Y nos vamos a clasificatoria Al que se haga 3 kills Pues se lleva la skin Bueno, 3 o 4 kills No sé Aún lo vamos a ver Y ya la última skin La vamos a regalar En una sala Con 48 participantes Prepárense, amito Practiquen, eh Practiquen, loquitos Este es el último pvp, amigos Yo sé que en pvp Yo soy muy malo, la verdad Es fácil de ganarme, eh Los que entran rápido Ya la tienen ganada Porque es muy, muy, muy fácil De ganarme, loquito A ver, vamos a ver Si me gana este tipo Si no me gana No me doy la pared, eh Va a participar Por esta pared, amito Esta pared demoníaca Loco Vamos Vamos Qué malo Uy, qué bendición, loquito Eh Opa Ay, si pego rojo Y delanteo No pegue nada, loco Voy, voy, voy Epa Pegonteo, amiguito Ay, casi me quiebra, loquito Se fugió Se fugió Apuntale, ven Uy Uno de vida Uno de vida, loquito Cuéle, cuéle, cuéle Uno de vida me dejó Seguí está para ti Tu papá Tu papá manco ¿Cómo estás, bro? Ay, la zona Ay, la zona, hermano Primera sangre Ah, no, me ganó Ey CR7, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar? Sí, Marcelo Gracias por esos regalos Gracias, BW Gracias, Jesús Por esos regalitos Esta fase La tienen regalada a las alas Sí, es verdad Porque yo soy muy malo en PDP, amiguito Siempre que hago PDP Por premio Siempre me ganan, eh Por eso les dije Les dije que entren rápido, eh Es muy fácil de ganarme, bro Aquí la tienen muy ganada Ustedes mismos se dieron cuenta Hola, Guillermo ¿Cómo estás, Juanchito? Bienvenido Suami Francisco Gracias por esos regalitos Aquí voy Aquí voy, hermano Ay, por lo menos voy a ganarme unas rondas, eh Siento que el enemigo me va a ganar Hola, ¿cómo estás, Bugo? Bienvenido Ojo Ojo, bro Epa Ahora sí Que empiece lo chido, loquito Epa Venga, che, venga, che Venga, che Ey, pero este juego de SMG Por eso Vamos Uy, loco Lo tengo, lo tengo Me quebró Dios mío, loquito El diablo El diablo, loquito No puede ser Hola, Rombo ¿Cómo estás? Diablo Lo que he hecho Le di, loquito Ahora sí Me he instalado Nada, hermanito Ahorita es para Sucs Sucs ¿Cómo estás? Te voy a jugar con doble franco Uy, ese reto ya lo hice, hermano, eh Hola, Van ¿Cómo estás? Ahorita es para Agusta Tengo cáncer de dos años Por favor Ahorita es para un número uno Uy, mi crack Espero que te pueda recuperar, eh Qué fuerte, Agus Espero que te pueda recuperar, mi king Tranquilo Tranquilo Que en este momento Difícil Yo te acompaño, mi crack Te pareces a mi cuñado ¿En serio? ¿Cuál es el anime que Harry El día de hoy estamos regalándole Skin demoniaca Y la pared demoniaca, mi crack Esta pared Estamos regalando Y la skin demoniaca Que ya está en la luz royal De hecho El pana de este pvp Está participando por este skin Como pueden ver Este skin sale un demonio ahí Se parece al cubi, loquito, eh A ver, hermanito Hola, Aaron Chaves ¿Cómo estás? Tenemos que ganarle, bro, eh Vamos Epa Tío Tío Uy, me quebró Epa Me ganó, me ganó, me ganó Hola, parcero Bienvenido Muchas gracias, bro Soy Tospa de Steel Bienvenido, Gabriel Hola, Ale Van, Dominic Gracias por ese regalito, bro ¿Qué estás regalando? Pero ya les cago de decir, bro Estoy regalando la pared Y la skin demoniaca Lo nuevo que ha salido, amigos Hola, Brian Hola, Willy Bienvenido Soy Cacaroto Tú le prestas la cuenta a Trippie Sí, mi crack Él usa mi cuenta a veces Uy, yo me voy sin arma, eh Casi no me compro nada, loquito Déjenme compro por aquí esta Un MP, loco Porque ese tipo está jugando SMG Hola, Liz Ramírez ¿Cómo estás? Ay, ay, aquí viene, aquí viene Vamos Acércate, viejito Acércate Acércate En la noche soy directo No puedo En la noche hay video En la noche hay video, eh Vamos Epa Epa Me lo quiebro, loco Se viene el Egan Se viene el Egan Uy, hermano No te voy a dejar ganar No te voy a dejar ganar, chicos Dejen su like, eh Dejen su like para ganar, eh A ustedes no les conviene que él gane Usa pura Deezer Pero no hay la Deezer aquí, eh La M500, a ver A ver si me sale un tiro a M500, loquito Yo quiero la pague Hagamos un PvP Uy, los PvP ya se cancelaron Mi crack Porque ahorita Vamos a regalar La skin demoníaca En clasificatoria Y la pared glue También la vamos a regalar En clasificatoria Y la última skin demoníaca La vamos a regalar En una sala Con 48 participantes Así que ahí tiene más oportunidad, eh Ojo Eh, ni un tiro, bro Ni un brío yo doy Ay, loquito Ahora sí Ahora sí te tengo, bro Te tengo Mira, un tiro Porque soy humilde, bro No, no, no No me salió Ay, loco Me quebró Dios mío Dios mío, loquito Ojo, bro Ay, me quebró Loquito No puede ser ¿Cuál es la clave? Uno, dos, tres Pero ya se ven Unos PvP Gracias, Salva Por compartir El directo Te lo agradezco Ey, Ale Muchas gracias, cabrita Muchas gracias, bro El video de Poppy Playtime No lo vi, Harry Hoy día lo subo, crack Ya lo tengo De hecho Quería perder el directo ayer Pero mejor lo grabé Porque Porque sería más chido, eh Sería más chido así Se fue el falso ¿Qué falso? Hola, chinito ¿Cómo estás? Bienvenido La pared group Me olvidé de comprar Uf La compré a tiempo La compré a tiempo Adiano Y subo el video De Poppy Playtime 3 No te preocupes, mi king Epa Epa, loquito Aquí está Aquí está Apúntale bien, bro Qué malo que soy En PvP, amigos Uy, si vieron Tornado de PvP Yo no participo, bro Sería una humillación Total participar Loco Porque soy muy malo Vamos Uy, le di Le di Le di Lo quebré Lo quebré Lo quebré Hola, Rats Chicos Déjensele para ganar No Uy 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 Me curo, me curo, me curo Me juego 26 de vida Hola, Enrique ¿Cómo estás, bro? Bienvenido Hola, amiguito Eh Eh, ¿qué estás haciendo? No Piche rata Ay, esta rata me pudo Estapar, eh, loco ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? Uy, ahora sí Ah, como que me querías Encerrar, ¿no? Toma Primera sangre ¡Al piso! ¿Eso te pasa por encerrar, me loquito? Hola, Víctor ¿Cómo estás? Eh, W Gracias por esos Gracias por sus rositas, amiguito Gracias, Diego Hola, Maynor ¿Qué estás regalando? Estoy regalando La skin de moneda, cabrón ¿Cuántas veces las voy a repetir? Creo que voy a poner una imagen Ahí abajo Para que Para que sepan Que estoy regalando Listo, perfecto Hola, Isa ¿Cómo estás? Bienvenido, Alan Siempre regalas cosas así Mi crea en directo Así que activen la campanita, amiguitos Eh, ya mismo sale La agenda semanal Por cierto Vamos a ver Qué cositas nuevas trae Garenita Y también Qué cositas trae Para regalar, eh Si salen cosas nuevas Porque significa Que yo voy a regalar algo Ya que Garenita Me da para regalar Vamos 3 a 3, hermano Vamos a dar un tiro de gracia Al piso No puede ser, loquito Vamos, vamos Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, que te quiebro Vente, que te quiebro, hermano Vente, que te quiebro, loquito No tengo para nada, eh Pan Uy, 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 uy Uy, loco Déjame curo, déjame curo, déjame curo Ay No lo vi Estás en YouTube Sí, amitos Vénganse para YouTube, eh También estamos en directo Aquí en YouTube Bienvenido Ponte esta sensi cámara 30, 60, 80, 70 Vale, mi gravita Me la pongo, eh En clasificatoria Me la pongo No, el pana me va a ganar El pana se va a llevar A la pared, ya Hola, Lorenzo Qué aburridos Son los PDPs, amitos Sí, a mí también Me aburren los PDPs, eh No me gustan Ni me gusta jugar Todo lo de escuadra, crack Me gusta más clasific Yo soy más de clasificatoria, hermanito Pepe, yo no juego, loco, eh Usa la MP5, Harris Vale, graba Ahorita la uso, eh De verdad Ponte la, amiguito Ponte Escondido Acá está, amiguito Uy Ya, lo loquito Diablo Pero yo le doy en el aire No, me quebró Me quebró, loquito Juega con elegan Me va a ganar, bro En PDP Cabrita, Diego Gracias por ese regalo, bro Se los agradezco Bueno, chicos Parece que el pana Me va a ganar Y se va a llevar A la pared, glu Ya está, eh Ya está, amiguito Ya hay un ganador De la pared, glu Igual ya me aburrí en PDP Quiero jugar clasificatoria Chicos, ahorita vamos a ganar la skin Una pared y una skin En clasificatoria, ok Comenten cuántas kills Tres o cuatro Tres o cuatro kills El primero de la escuadra Que se haga tres o cuatro kills Que ahorita lo vemos Pues se lleva la skin Y en la siguiente partida Se lleva la pared, glu No sé cuántas kills Comenten tres o cuatro Diez carry No, Kratos No quieres que ganes nadie Eh, pero un pana Si ya se hizo diez kills Vamos Vamos Ya gana, mamito Ya gana Te la regalo Gánamela Gánamela, gánamela Ahí te doy Ahí te doy la kill Gáname, gáname Gáname, gáname Ah, te la creíte Primera sangre Ay, no, caí yo Me troleó Siete kills ¿Cómo que siete kills? No, muchas, muchas Cinco kills A la bestia, bro Bueno, ahorita lo vamos Ahorita Pero, ¿cuántas entonces? Tres, cuatro, cinco, siete A la siete no Pero siete va a estar difícil Ahí sin nadie Ahí sin nadie se la gana Ey, Spy Felicidades, bro Te ganaste la pared, glu demoníaca Te va a llegar la próxima semana, mi loco Ahí apunto tu ID Vale, chicos Nos vamos a clasificatoria Porque PDP me aburre La verdad, ¿eh? A ver Escuadra Código de equipo Sesenta y cinco Cero cinco Cuarenta y dos Tres Sesenta y cinco Cero cinco Cuarenta y dos Tres El primero de los tres Que se haga las A ver, ¿cuántas kills? ¿Cuántas kills, hermano? Cuatro, vale Está bien Cuatro kills Cuatro kills Ya, cinco es mucho Cinco es mucho Así nunca ganemos Así nunca acabamos Vale, mitos El primero que se haga cuatro kills A ver, se los comento ahí Cuatro, cuatro kills Se va a llevar la skin Empezamos con la skin demoníaca, hermano Cuatro kills Y gana Gana El primero El primero que se lo haga El primero Que haga Las cuatro kills Ey, ¿cómo estás? Nada más Vale, chicos Empezamos En clasificatoria, hermano Cuatro kills Todo el mundo está comentando cuatro Cuatro y cinco Pero yo prefiero cuatro Porque cinco nunca acabamos, ¿eh? Ojo que estamos con Oye, estamos con maestros acá No me había dado cuenta, loquito Uy, tenemos a dos maestros A ver Chicos El primero que se haga las cuatro kills Se lleva la skin, ¿eh? La skin demoníaca, hermanito Hola, ¿cómo estás? Ángel Saludos para ti Precisero ¿Cómo estás? A mí nunca me deja entrar a tu escuadra ¿Pero por qué? ¿Eres de Región Sur? Estamos en la Región Sudamérica, amiguitos Ahora sí Vamos a jugar clasificatoria, hermanito Esto es lo que me gusta, ¿eh? Es todo lo que me gusta, hermanito Chicos Dejen su like para llegar a meter los mil likes Hola, ¿cómo estás, playa? Hola, Jason ¿Cómo estás? Bienvenido Ahora sí Vamos a ver cómo nos va en clasificatoria, hermanito Hola, Jeremy Fuiste mi inflancia Gracias, gracias, mi Kri Gracias A ver ¿Para dónde vamos, hermano? Uy, pero mi pana se tiró ya Eh, se están dispersando ¿Para dónde vamos? Bueno Nos vamos para Keraton Vamos para Keraton Vamos para Keraton Ey, el pana El pana Que es maestro Con dos estrellas Decidió irse solito Él dijo Voy a hacer mis cuatro kills Yo solito No me molesten, ¿eh? Oye, Steven ¿Cómo estás? Bienvenido a la Zugli Vale, chicos Que empiece, ¿eh? ¿Cómo ves que el primero Se haga las cuatro kills? Pues así, miren, mi Kriaga Así yo veo las kills Aquí dice Y si nadie se hace las cuatro kills Nadie gana Peloquito, nadie Son tres participantes Ya se las sabe, amiguitos Ahora sí Vamos a ver cómo Ey, tratemos de ganar también, ¿eh? Porque están mis puntos Están en juego mis puntos, bro ¿Cómo haces para ver? Ay, ya se los dije, mi Kriaga ¿Sí, ve? Yo le doy click aquí Y salen las kills El primero que veo Que se haga las cuatro kills Es el ganador, mi loquito, ¿eh? ¿Por qué hablas así? Dime ¿Por qué hablas así, bro? Hola, José Zacarías Gracias por ese regalo Gracias, Michelle Bienvenido Vale, amiguitos Saludos para Aroins ahí Y así, ahora sí Nos vamos para ¿Para dónde? Para mi Machaki, ¿eh? No, vamos para Y tenemos que sí o sí Pasar por Pig Sí, loquito Tenemos que irnos para hangar Por ahí Por ahí vamos a estar seguros Luteen bien, amiguitos Tranquilos Que quedan Uy, 17 vivos Nos emparejó Con puro EPC, hermano Uy, algo me dice Que está complicado, ¿eh? Algo me dice Que está complicado, bro Dirígete ahí Vale, espero no perder puntos Amigos, ¿eh? Me faltan como 100 puntos Nada más No, 200 puntos Y llevo a Heroico Con 5 estrellas Y de ahí pasamos A Maestro, hermanito Por fin Por fin ¿Qué región fue? Región Sudamérica No tengo cuenta En Estados Unidos Y no también regalaría Ya, ¿eh? Es que quiero una cuenta Que tenga salas Para hacer los PDPs Y también las salas En En Bermuda Lo voy a decir A un influencer Que me prete su cuenta Vale, nos fuimos Región Sudamérica, amiguitos Saludos para Diano Regálame el pase Ya regalamos 10 pases Ya no puedo regalar más Ya regalamos los pases, crack Si no tú estuviste en el Es que tienen que activar La campanita Para que les notifique Cada vez que iba directo, crack En directo siempre regalamos cosas Yo les aviso Que día regalo las cosas Y ya Por ejemplo, ayer yo les avisé Que iba a regalar Estas dos cositas, ¿eh? Hola, Ángel Hola, Enrique Saluditos ¿Por qué no regalas al azar? No puedo, crack Porque la habilidad Ahorita me pide Que ustedes Tienen que ganar los premios, ¿eh? Me pide que haga dinámicas Así en PDPs En salas No sé En cosas Cosas que se me Se me ocurran No puedo Antes regalaba al azar, amiguitos Antes Ahora ya no Ahora tienes que ganarte, amiguito Hola, ¿cómo está Dayana? Lo malo es que Ya necesitas regalar Muy poquitas cositas, ¿eh? Ay, me asustaste Te burra Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Está en la piedra Está en la piedra Cuidadito Saludos para Juana Ahí te voy, San Pedro Vamos a rucharlo Vamos a rucharlo, amiguitos Aprovechen a ser kills Uy, qué malo que soy, bro Necesito una medal 4, ¿eh? Soy maestro Te acarreo Por favor, amiguito Por favor Me faltan solamente Un rango y suave Maestro, hermanito Por fin Ey, no hay que perder, ¿eh? No se dejen No se dejen en eliminar, bro A ver, ¿cuántas kills van? Uy, además va una kill, ¿eh? Le faltan 3 kills Y gana además, ¿eh? Uy, uy, uy Está peleado esto, loquito Cuidado que el enemigo Se escapó por ahí Y suavito es para Marjuling Vamos a curarnos rápido, ¿eh? Es clasificatoria Es clasificatoria, hermano Es clasificatoria, bro Ey, me gusta hacer esta dinámica En clasificatoria Porque así Como se hacen 4 kills Me hacen ganar, ¿eh? Y así subo puntos Róbense la kill, bro No lo vi, no lo vi No lo vi Uy, yo pensé que era mi amigo Tengo uno acá, cuidado Ey, no sigue en eliminar Y además, además Cuidado, bro, cuidado Hay que rotacer un poquito A ver, ahorita los cubetes los curo Cuidado además Uy, no podemos perder, ¿eh? No podemos perder, amigos Ya te curo, ya te curo, crack Listo, perfecto Uy, me hubiese comprado la horizontalina, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado, bro Además ya va 2 kills, ¿eh? 3 kills Uy, le falta una Uy, ya ganó, creo, ¿eh? A ver, déjenme ver Uy, le falta una kill nada más Y gana, ¿eh? Epa Cuidado Cuidado, está por ahí Está por ahí, está por ahí, hermanito Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Se currió, hermano Qué rápido que fue eso Y está por aquí, está por aquí Agárrenlo No dejen que además se haga la kill Porque si no les gana Está un tiro, está un tiro Me robé la kill, loquito No, no deje Perdóname además Pero te robé la kill Le falta una nada más Uy, uy, uy Si hubiese llegado que además se haga la kill Ganaba, ¿eh? Bueno, kill es kill, hermanito Yo vi la oportunidad Y la aproveché, loco Veníte demasiado tarde Uy, gente Uy, además se va el rocheo Además se va a ganar el skin, loco Le falta una kill nada más Qué bien fue este gran maestro, hermanito Ay, además Me ha ayudado a subir al maestro Por favor, ¿eh? Se fue a la búsqueda, loquito ¿Verdad? Voy a curar a mi pana Voy a curar a mi pana, ¿eh? No, vino tu escuadra, hermanito Quedan 13, quedan 13 Tenemos que ganarla Por favor, hágame ganar Uy, ya no puedo curar Ah, aquí Listo Vamos a comprar una horizontalina Ay, ay, ay Ahora sí Vamos a ver si además hizo las 4 kills Le falta una Y se gana el skin, loquito Uy, uy, uy Uy, uy, uy No pensé que esto se No pensé No pensé que esto ya se tan rápido, ¿eh? Sabiditos para Alexandro ¿Cómo estás? Ey, gracias Ricky, Ricky, Ricky Mi Ricky, ¿cómo estás, bro? Gracias por esos regalitos Te quiero mucho El especial Bienvenido a kills Gracias Gracias, José Gracias, Terror Gracias, Cabrita Por esos regalitos Además, se fue a buscarlo, bro Se fue a buscarlo hasta el final Ay, hermano Está acá Está acá Le dejó un tiro Le dejó un tiro A ver Ah, más Le dejó un tiro, bro Es mío, es mío, es mío Es mío, loquito Cuidado atrás, ¿eh? Es tuyo, además Es tuyo, bro Si te lo eliminan las ganas Ganó Ganó, bro Cuidado, cuidado, cuidado Uy, la grosa con chilex Por fin Podemos hacer el reto Tenemos la grosa con chilex Vamos a A subir a maestro Con la grosa con chilex Ese es el reto del día de hoy Me estaba olvidando, ¿verdad, eh? Vale, amigos Prepárense porque ya hay un ganador, ¿eh? Además se acaba de ganar Las skins De hecho se hizo 5 kills, loquito Nice Se hizo las 4 kills De los otros Uy, están pero con una kill Cada uno, hermano Además le ganó, loquito Además le ganó, bro Hola, Lucas Seeker ¿Cómo estás? Hola, Dino Agresivo Bienvenido ¿Cómo lo pones en Sudamérica? No se puede cambiar de región, ¿eh? Falta ganar nada más, ¿eh? Falta ganar Falta ganar, bro Falta ganar, ¿eh? Uy, 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 uy Hola, Aislin Rafael ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, Tinca Hola, Tinca ¿Cómo estás, bro? Hola, Miquín ¿Cómo estás? ¿Es el real? Hola, Cris Hola, Thomas Bienvenido Gente, ya hay un ganador de la skin, ¿eh? Ahora la siguiente partida va a ser por la pared glue El que se haga 4 kills se la lleva Ya se las hagan, amitos Párense duro, ¿eh? De paso me ayudan a subir puntos Que solamente me faltan 200 puntos para subir a maestro Hola, Neymar ¿Cómo estás? Saludito para ti, talento Venga, che, venga Vamos a ganarla Vamos a ganarla, ¿eh? Vamos a ganarla Uh, la, la, loquito Ya mismo Ya mismo subimos a maestro Por fin voy a cumplir mi sueño De subir a maestro Nunca he subido, ¿eh? Nunca he llegado tan lejos, loco Solamente me quedaba en heroico yo Pero ahorita estamos heroicos Con 4 estrellas, loquito Ay, ay, ay Qué bendición, ¿eh? Vamos a saludar tranquilos Ya Tienes cuenta en Brasil, bro Tenía, ¿eh? Creo que sí tengo por ahí Creo que sí tengo, ¿eh? ¡Oye! Se volvió loco ¿A quién le dispara, bro? Bueno, vámonos, vámonos Vámonos Que la zona llega ¿Qué haces, loquito? Vámonos, vámonos Vamos a ganar Quedan 12 nada más Ahorita es para Jordi Ay, 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 ay Habilidad en enfriamiento Vámonos, vámonos, Fabri Vámonos Vámonos, Fabri A ganar A ganar, Fabri Tenemos que ir a sacar el bullamitos Quedan 12 Es que Lo malo de PC Que emparejamos con puro macrero, hermano, ¿eh? Y con puro grama Eso, loquito Usa el Vipass No puedo usar el Vipass Me banean, loco Además, está prohibido Está prohibido usar eso, ¿eh? Hola Edu, gracias por tus 5 tartanes, bro Gracias a la gente que dona Se los agradezco Habilidad en enfriamiento A ver, nada más Cuántas kills va Uy, 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 uy Una grosa Eh, mi kill No sean ratas Eh, mío Oye Yo sí soy manco Puse para el glue en cielo Es una squadra, hermanito Vamos, vamos, vamos Vamos a aniquilarla Nosotros podemos Hola, Nati ¿Cómo estás? Cuidado un PP con tinca Uy, me va a ganar, bro Me va a ganar, loquito ¿Eh? Está aquí, está aquí, está aquí Se vino esta squadra Yo puro por acá Se vino, se vino, se vino Se vino un Ferrari, ¿eh? Yo escuché un Ferrari, loco Miren, miren Vamos, loco Estamos haciéndole toda la grasa Con Chiex, hermanito Bro Se vino otro, se vino otro No, no lo vi ¿De dónde? Uy, me cuero Menos mal tenía ¡Ay! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese? ¡Ay, hermano! Eduardo, gracias por esos regalos Ey, vamos, vamos, vamos No, nos mataron a todos Estamos vivos, estamos vivos Ey, abajo hay una tiendita Cúreme, amiguitos ¡A la bestia! Además se hizo 7 kills, loco ¡Uy, hermano! ¿Quién son los temas estos, loquito, eh? Que alguien me cure, por favor Vamos, Fabri, vamos, Fabri Cuidado con la zona, eh Cuidado con la zona, Fabri Vamos, chicos Tenemos que ganarla Busca el Chiex Hermano, acabo de perder mi grosa con Chiex, loquito Ey, ¿de dónde nos agarran? Vamos, Fabri, vamos, Fabri Uy, mi loquito, gracias Te amo, bro Te amo, mi King Uy, uy, uy Voy a, voy a aprovechar esta oportunidad, Fabri Perdóname, loquito Me curó, gracias, mi King Gracias Hola, Ángel López ¿Cómo estás? Hoy estás para Jesús Vladimir Bienvenido Hola, Santiago No, loquito Quedo yo con mi gran maestro, eh Con nada más, nada más Hay que ganarla Que dan cinco Es una escuada nada más, bro, eh Vale, vale, vale Dejenlo, tío, rápido por aquí Ah, ya lo estás curando Ya lo estás curando Perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no Bajaron al Bajaron al más insano de la escuadra, eh ¿Cómo lo os curo? No tengo moneditas Ah, por acá hay monedas Por acá hay monedas Pero No es suficiente, eh No hay tiendas por acá Vente para acá Tía, no está ahí Vamos a ganar los dos Ve al Ve al Android ¿Al Android? ¿Cómo hacía al Android? Al Hydro, dirá, bro Qué celular Ah, verdad Sí, pues Pensé que había uno Ojo Ya los vi Ya los vi Ya los vi Están viniendo por acá Creo que ya nos vieron, eh Hay que ganarla, mi King Hay que hacer todo para ganarla, bro Deja botón Un par de cositas Para poder Llevarme el super botiquín Listo, perfecto Uy, se vinieron, hermanito Chicos, dejen su like Para ganarla, eh Me baja uno Me baja dos La ganamos, bro La ganamos Asesinato triple Asesinato cuádruple No, no, no ¿Qué pasó? No, loco El otro me agarró Y me hace mote Pinche rata, bro No, loco Le íbamos a ganar Casi, casi, casi Hermanito Casi Uy, uy, uy 50 puntazos, hermano Perfecto Me faltan como 150 Ahora, eh A ver, además No te salgas Que voy a copiar tu ID A más felicidades, bro Te ganaste el skin Demonía Caloquito Y copio tu ID Te va a llegar la próxima semana Tu correo Y ahora sí Vamos a crear una sala A ver, los que ya participaron No participan A ver, denle la oportunidad Tú ya participaste, mi king Uno nuevo Uno nuevo Vale, estamos con nuevos Perfecto Hola, ¿Cómo estás? Titico, bienvenido Ahora vamos a participar Por la grosa Por la grosa ¿Qué hablo? Por la pared, Lu Y de ahí ya me queda Uno más, un skin Que la vamos a regalar En una sala, ¿ok? Hola, Giovanni ¿Cómo estás? Hola, Toby Bienvenido Uy, loquito 100 puntazos Y subo a heroico elite Digo a heroico Con cinco estrellas Miren Un criminal verde Vamos a cazarlo, eh ¿Quieren que lo cace? ¿O no? ¿Lo cazamos o no? ¿Ustedes qué dicen, bro? Ojito con este tipo, eh Ojito con este tipo Ojito con este tipo, bro Vamos a ver Si lo logramos cazar, eh Vamos a ponerle la bandera, loquito Hola, Mayra Ríos ¿Cómo estás, Daniel? Juan, Juan, Zurita Gracias No puedo entrar Tiene que ser rápido, eh Daniel ¿Cómo estás, bro? Daniel Talento Talento Muchas gracias Nos vamos A ver ¿Dónde caemos? ¿Dónde quieren que caiga, amigos? Comenten ¿Dónde caigo? Comenten ¿Dónde caigo? Un miembro nuevo Uy Rodolfo Bienvenido Miquín ¿Cómo estás? Cázatelo ¿Verdad? ¿El criminal verde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me había olvidado El criminal verde Debe estar por ahí Sígueme Sígueme Pero no me había dado cuenta ¿Eh? Hola, Daniel ¿Cómo estás, bro? Chicos Dejen su lado a mi crack Solamente nos faltan 400 likes Y llegamos a la meta ¿Eh? Vamos por la meta, amiguitos Para regalar más cositas En los próximos directos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Hola, Joana Hola, Steven Hola, Toby Hola, Antonio Álvarez ¿Cómo estás? Hola, Darío Miss Bienvenido A ver, vamos a voltear Tranquilos, eh Vamos, vamos El criminal verde Está en pic Vale, 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 vale Uy, ¿ustedes cómo saben? ¿Cómo saben que está ahí, eh? Está en pic El criminal Vale, vale, vale Voy a buscarle un rato Voy a buscarle un rato Voy a buscarle un rato Hola, Jollyman ¿Cómo estás? ¿Cómo va a ser La última sala? La sala va a ser en clásico Digo, en clásico En clásico Van a participar 48 participantes Y el que gane la sala Se lleva el skin final, hermano, eh Solamente ya me quedo en el skin, bro Hola, Susana Hola, Valentín ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Fernández ¿Cómo estás? Uy, uy, uy Me dolió los ojitos, eh Vale, ya estamos listos Uy Por aquí ya está el criminal verde, eh Por aquí ya está el criminal verde, hermanito Mucho cuidado Ojo, loco Epa Epa, 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 epa Son muy insanos, bro Híjole Pegan durísimo Cuidado 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 Que pegan duro, hermano No, mi talento Te pites con todo, bro ¿Quién va a kill? A ver Nadie va a kill, bro Parece que nadie va a ganar esta vez ¿O qué pedo? Quedan 15, hermano Lo malo de jugar en PC Hola, Antonio ¿Cómo estás? Bienvenido Chaparrito Emi Gracias por esos regalitos Me maté un heroico, bro Vente, vente, vente Ey, retocedan, retocedan, retocedan Yo me quedo aquí de carnada, eh Pero me curan, por favor Retocedan, cracks Uy, talento se bajó a uno, creo Ah, no Mini No A kill se bajó a uno Perfecto A kill le faltan 3 kills y gana Epa, me vio Ahí voy, bro Ahí voy, ahí voy No Aquiles, aquiles tuyo Vamos, aquiles Buenísima Buenísima, bro Pare, pare, pare Cuidado que creo que hay más enemigos, eh Hola, Mr. Insano Alexis Gracias por esos regalos Ay, por un momento pensé que íbamos a perder puntos, eh A kill le faltan 2 kills No, 1 kill, aquiles Y se lleva a la pared glue, hermano Ay, tan rápido ¿En qué momento se hizo las 3 kills? Bueno, bueno, bueno El que se haga las 4 kills Ya saben que gana, eh Uy, qué rápido, amiguitos Así me gusta La última vez que regalamos así en clasificatoria Nadie se hacía las 4 kills Pero esta vez han practicado bastante, eh Esta vez han venido con todo Me gusta así Porque esa vez Me tenía que ir a comer Y Nadie se hacía las 4 kills, hermano Tuve que regalarle una sala Hola, Tarciano ¿Cómo estás? Bienvenido Ey, Wynn Gracias por esos regalos, bro Te los agradezco, amiguitos Vale, vale, vale Falta curar talento, eh Talento no estaba jugando, bro Verdad Ahorita te curamos No te preocupes, eh Ey, gente Gente, gente Nos están cazando, eh ¿En qué momento nos están cazando? No puedes ir Mucho cuidado Bro, ahorita el código Ahorita Ahorita Dito el código De la sala Ok, amiguitos La clave va a ser 1, 2, 3 Región sur Migrar Déjenme compro algo Porque necesito Lo necesario Para poder combatir A los enemigos Necesito un cheat De glue Una mina al 4 Listo Perfecto, hermano Ahora sí Vamos a reparar Antes de irnos de aquí, eh Ahora sí, mi gente Uy, aquí les Tranquilo, aquí les Que te falta un hito Tranquilo, bro No te dejes de eliminar Te falta un hito Tranquilo, bro Tranquilo, bro Tranquilo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te defiendo, mi king Está ahí en el techo, eh A ver, voy a curarte Mini Tyson Voy a curarte Uy, me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Ey, tranquilo, bro Porque a muchos Les ha pasado De que les faltaba una kill Y los mataron a todos Aún quedan 11 vivos Tranquilo, mi king Listo, perfecto ¿Cómo se va a llamar la sala? Pues, mmm Harris Sala de Harris Igual yo les voy a dar El ID, crack La clave va a ser Uno, dos, tres Así que estén atentos Hola, Fabricio Hola, Uni ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Va a ser todo limitado? No, no, no Va a ser limitado Porque la última vez Que puse ilimitado Hicieron el bug ese Del drone curativo, bro Así que no va a ser Nada ilimitado Va a ser como una Como una partida normal Como una clasificatoria Así que traten De ganar Ay, Lins Saludos para ti Bienvenida Gracias por compartir Directo, chicos Gracias por compartir Directo, eh Se los agradezco Nos faltan 300 likes Y llegamos Uy, uy, uy Chicos Dejen su like Para ganar, eh Por aquí Alguien disparó Por aquí Alguien disparó Por aquí Alguien disparó Loquito Miren, miren Ahí está Tocadito, tocadito Tocadito, hermanito Tocadito Eso Agárrenlo, agárrenlo Uy, miren Por aquí tenemos Una lanzadera, hermanito Vale, vale, vale Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea Vamos a subirnos En el techo Uy Creo que está en el techo Tres kills Todavía A Kiles le falta un hito Le falta una kill A Kiles y llega Ay, hermano Me voy para el cielo No, pues No lo vi Buena, buena Uy, a Kiles ya ganó Se ganó en la pared Gloo, hermanito Por aquí tenemos Más enemigos Cuidado Una nueva escuadra Por acá, hermano El criminal verde El criminal verde Está ahí, hermanito Chicos, dejen su ley Para cazarlo Comentí un corazón verde Para eliminarlo Loquitos Oye, ¿dónde? A Kiles A Kiles A Kiles, ven A Kiles ¿Dónde te eliminaron Ay, minitas? Kiles A Kiles A Kiles A Kiles A Kiles No me gusta jugar pvp, amigos. Solamente cuando regalo... Cuando regalo cositas. Ahí sí. Yo te mandé un mensaje por Facebook. Ya lo leo a mi cara. Roberto, gracias por esos regalos. A ver, todo depende de mí, amigos. Necesito buscar las moneditas rápido. No hay moneditas por acá. Es que ya lo tenemos por aquí, ¿verdad? Ah, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Vamos al corazoncito. Vamos al corazón, bro. Vamos al corazón. No, ya desaparecieron los corazones. No puede ser. ¿Y ahora? ¿Cómo lo hacemos para curar mi escuadra? Yo solito no puedo. Ah, ya sí, ya sí, ya sí. Por aquí tenemos dos superairos, ¿eh? Vale, vamos a usar esto para correr rápido. Uno, dos, tres. Rápido. Listo, loquito. Esto depende de mí, amigos. Tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que cazarnos ese criminal verde también. Yo sé que nos vamos a enfrentar al final. Así que tengo que curar a mi escuadra. Hola, Brandon. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Ahorita para ti, Roberto Lama. Gracias por esos regalitos. Te lo agradezco, mi King. Cuidado. Uy, por ahí cayó. Por ahí cayó un Hydro, ¿eh? Vale, vamos a lutear rápido. Por favor, dame moneditas, ¿eh? Dame... Me faltan 200 moneditas y me voy a curar a uno. Monedas, por favor. Super Hydro. Dame monedas. Dame monedas, loco. Quiero cazarme ese criminal verde que está por ahí. Hola, Rodrigo Espíritu. ¿Cómo estás? Región Sur, mi Krik. Son las paredes infinitas. No, 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 no. Es clasificatoria, crack. ¿Enemigo a la vista? Uy, es que no me dio monedita. Ni una monedita me dio, ¿eh? No sé si quedarme... No sé si quedarme aquí o irme para allá. No veo enemigo, no veo enemigo, loco. Vamos, dame moneditas, por favor. 200 moneditas para curar a alguien, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Monedas, monedas, por favor. Ni una moneda, hermano. ¿Qué es esto? No puede ser, loquito. No quiero perder, ¿eh? No, ni una moneda, hermano. No puede ser. No puedo curar a nadie, amigos, porque no tengo monedas. No, 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 no. Tendré que hacerlo yo solito, ¿eh? Tendré que hacerlo yo solito. Chicos, dejen su like para ganar. Dejen mi su like, amiguitos. 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 Dejen su like, por favor. Revienten su like, crack. Nos faltan 200 likes y llegamos. Déjenme curo, déjenme curo primero. Ah, por acá hay monedas, por acá hay monedas. Ya vi, ya vi, ya vi. Vale, rápido, 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 rápido. Listo, me regreso. Uy, el criminal verde. Lo vi, lo vi, lo vi. Están a casita, segundo piso, ¿eh? Ah, el ratito me disparó. Míralo, pues. Vale, voy a poner pared, glu. Me muero con pared, ¿eh? Me muero con pared. Me muero con pared, loquito. Me muero con pared, loquito. No, me atrapó esa rata. Nos ganó, loquito. Ay, quedaba solamente una escuadra, ¿eh? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Vale, chicos. Uy, ya estoy a punto de subir, hermanito, ¿eh? Ya estoy a punto de subir. Vale, Steven. Hola, Alan, ¿cómo estás? A ver, aquí les ganaste la pared, glu. La última pared, glu que me quedaba, ¿eh? Ahí te la... Ahí copio tu ID, te va a llegar la próxima semana tu correo. Todos los que ganan, ya saben, llega su correo, ¿eh? Vamos a crear una sala para que participen... 48 participantes para que se ganen la última skin, hermano. A ver, amito, la clave va a ser unos 3. Región sur, amitos. Miren, este skin me queda para ganar la última skin, mi king. A ver, son 3, ¿no? Sí, son 3. Vale, chicos, voy a crear la sala. Este skin vamos a regalar, así que... Regalamos la... La... La skin y jugamos clasificación. La clasificatoria, ¿eh? Tenemos que subir sí o sí. Vale, 1, 2, 3, la clave. Y no va a ser nada delimitado. Va a ser una clasificatoria normal. El código de la sala es 16, 81, 36, 25. Región Sudamérica, amiguitos. El que gana, se gana el skin, ¿ok? Me voy a pasar aquí para observar yo. Y ahora sí, vamos a ver quién gana. Región sur. 1, 2, 3, la clave. ID, 16, 81, 3, 6, 2, 5. Uy, ya están entrando, amigos. Hermanos, entren rápido, entren rápido. Hola, Javier. Hola, tío. Soy esto para ti. Carla, ¿cómo estás? Hola, Steven. Hola, librería. Bienvenida. Hola, saldía del plátano. Gracias por ese regalo. 16, 81, 36, 25. Que la ve 1, 2, 3. Ya se llenó, loquito. Aquiles ya ganó. A ver, Aquiles, tú ya ganaste, mi bro. A ver, ¿dónde está Aquiles? Aquiles, Aquiles. Aquiles, apóyame en eso, loquito. Salte, por favor. Ya participaste, mi king. Ya ganaste, bro. Así que... Uy, ya ganaste, mi bro. Listo, perfecto. Ahora sí, mi king. Le deseo mucha suerte. Los bendigo. Y ahora sí que empiece la sala, loquito. El que gana, gana. El que gana, gana. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Saluditos. Hola, tío Palacios. ¿Vas a decir cuánto clasificatoria? Sí, acaba esta sala, mi crack. Y empezamos con... Con las clasificatorias, ¿ok? Porque me falta poquito para subir. Hoy tenemos que subir sí o sí. Así que necesito tres insanos más tarde, amitos. A ver. Vamos a ver quién gana, eh. Tengo que sacar los premios ya. Porque ganita me pide los ganadores. Pero ya, eh. Porque ya mismo vence la actividad, de hecho, eh. Ya vieron dos ganadores de skin también. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bienvenido. Hola, Alexandra. ¿Cómo estás? A ver, ¿quién ganará, eh? ¿Quién ganará, mi crack? ¿Quién ganará? Estamos con puro... Uy, puro héroe coélite por acá. Uy, un gran maestro por aquí, Nicolás. Belzebú. Acaba de empezar la sala. Ay, hermano. Vamos a ver cómo nos da, eh. Hola, Choquito. ¿Cómo estás? Tranquil. Bienvenido. No, si alguien gana, te envío un gatito león. Uy, mi bro. Así me dicen y nunca me envían nada, eh. A ver, envía el gatito león de una vez, bro. A ver. Uy, L-Gan está aquí participando, bro. L-Gan está en la sala, loquito. Ojo. El L-Gan de Coppel, eh. A ver. ¿Quién va ganando, mi bro? Uy, 48 exactos participantes. Se emparejaron todos. Perfecto, loquito. Vamos a ver quién se lleva el skin, eh. A ver, el que gana se la gana, loquito. Jueguen bien, crack. Jueguen bien, eh. Les deseo mucha suerte. Están aterrizando por aquí lejos. Uy, este está volando, loco. El Pol 2.0 tiene un enemigo ahí abajo. ¡Ay, hermano! ¿Quién gana? Uy, lo mandaron para el piso. José se paró durísimo. Hay un like para Josécito, loquito. Ay, José se llevó una kill. Leo está cayendo recién. Xiaomi por acá. Se llevó al ISEC. Lo eliminaron, loquito. Pero creo que... Creo que está eso para revivir, eh. Creo que tiene 5 segundos para revivir. A ver, tienes otra segunda oportunidad. Por acá, go perdido, loquito. ¿Quién ganará? No sé quién gane, la verdad. No sé quién gane, chicos. Dejen su like para ver quién es el ganador. ¡Uy! ¡Mira, mi bro! Tienes un hito ahí, llévatelo. Uy, casi se lo lleva por acá, Alexis. Va a buscarlo, eh. Va a buscarlo. Cásatelo, hermano. Cásatelo. Es ala por pase. No, es ala por la skin... Diabólica, hermano. Hola, Sino. Hola, Smokeyohan. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid Rolín. ¿Cómo estás? Hola, Angelo. Mau. Hola, Ricky. Ricky, gracias por ese regalo, dro. Johan Ramírez. Muchas gracias, eh. Me podría recargar 10.000 llamantes mañana, mi cara. Mañana he entregado 10.000 llamantes, ¿ya? A ver, Alexis lo tiene arriba, bro. Súbele con todo, loquito. Es tuyo. Es tuyo. Cuidado con la mina. Cuidado con la mina, bro. Buenísima. Ponte una pared de blue porque te cae uno, eh. Uy, uy, uy. Le cayó otro. Le cayó otro, hermano. Cuidadito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No lo venía a buscar, eh. No lo venía a buscar. Ay, te tiró en la habilidad de Homero. Cuidado. Te va a caer, hermanito. Uy, uy, uy. Te cayó. Ah, no. No le cayó. No le cayó. No le cayó, loco. Ah, él se la tiró. Ah, vale. Perfecto, perfecto. Cuidado. Lo tienes ahí atrasito. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Cuidado. Que esta sale de serie, loquito, eh. El que gana se lleva la skin diabólica, loquito. Hola, Ingrid Rolín. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Kevin. Hola, Mau. ¿Vas a jugar clasificatoria? ¿A ti, mi crack? Tranquilos. Por aquí, Tizinho no está cambiando, hermanito. Aquí, uno X. Tiene un enemigo ahí arriba. Súbelo, bro. Súbelo. Súbelo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Es tuyo, bro. Es tuyo. Agárralo. Vamos. Pal piso. Se lo llevó, jafo. Se quedó sin skin, gojafo. Ay, hermano. Por aquí están cambiando. Por aquí otro cambiando, loquito. Mini Tyson buscándolo por acá. Uy, José se enfrenta a uno, loquito. Lo tienes. Todo tuyo, hermanito. Se está corriendo. Eso significa que tiene miedo. Y cuando tú tienes miedo, bro, pierdes, loquito. Así que... Vamos, José. Te lo llevaste, loco. Te lo llevaste, bro. Es todo tuyo. Lo sabía, José. Buenísima. Va a tres kilos. Ojito con Xiaomi. Dos kilos por acá. Goku campeando, hermano. A ver, todo se vale aquí. Menos usar hacks, eh. Hola, Mau. Me regalas el pase. Ya regalamos pase, amito. Ya no tenemos pases para regalar. Uy, Goku perdido por aquí. Alias Arete. Tiene un enemigo, creo. Uy, hermano. Hola, ¿cómo está? Librería. ¿Quién ganará, hermanito? ¿Quién ganará? Quedan 34 vivos. Alexis sigue vivo, eh. Por aquí, Nicolás. Un gran maestro. Ruchando al compa, Nicolás. Uy, uy, uy. Es un boxito, eh. Un boxito insano, loquito. ¿Qué se necesita para ser youtuber? Pues tienes que necesitar dedicación, tiempo y creatividad, crack. Vamos, vamos. Me quedó hasta subir en clasificatoria. Sí, amiguitos. Acaba de estar... Acaba de estar y subimos en clasificatoria, ¿ok? Vamos, vamos, Nicolás. Es todo tuyo, bro. Se está escapando. Tiene miedo, loco. Tiene miedo, bro. Vamos, 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 vamos. ¿Qué se puede? Uy, Nicolás. Va con todo loquito. Uy, qué bueno, eh. Qué buena jugada, mi bro. Qué buena jugada. Ay, Nicolás. ¿Cómo juego un maestro? Así voy a jugar yo próximamente, eh. Porque ya mismo subo un maestro. Hermano. Hermano, todo tuyo. Uy, Nicolás. No, Nicolás. José se lo llevó al maestro, loquito. Se confió mucho, Nicolás. Pero, José, cúrate, hermano, que la zona te va a llevar. Cúrate, hermano, cúrate. No, ya valió, José. La zona se eliminó, loquito. Uy, sigue vivo. Se quedó de vida, loquito. Cuidado, te cae uno, te cae uno. No. ¡Hala, bestia, loquito! Qué suerte tiene José porque le quedaba dos de bien. Yo no sé cómo sigue vivo, eh. Buenísima. Jerez, saluditos para ti, Maus. Saluditos para ti. Gracias por ese regalo. Saluditos para Keyler. ¿Cómo estás? No, José. Cuidado. Te van a agarrar por ahí un campero, eh. No es que un campero te elimine. No es que un campero te elimine, bro. Gracias, Miss. Gracias. Vamos. Esta es la última skin. Diabólica, loquito. Hola, Johan. Hola, Jefferson Mejía. ¿Cómo estás? Bienvenido al más insano. ¿Cómo estás, mi loquito, eh? A ver, por aquí Chiaomi sigue vivo. El Goku sigue campeando, loquito. Quédate ahí, bro. Quédate ahí. Tú nomás al condo. Quedan 10 enemigos, eh. Por aquí Giro. Ojo con Giro. Ojo con Giro. Trae el carrito, loquito. Por aquí Ring. Uy. Por ahí está José. Cuidado. Creo que ya se lo eliminó, eh. A ver, José. Espero que sigas vivo, bro. Porque ha luchado bien, eh. Alí es el Arete, crack. Está vivo por acá con 4 kills, hermano. Buenísima. Quedan 27. Belzebú sigue vivo, loquito. El Joker. Ojo. Elegant. Ojo con Elegant aquí participando, hermano. Se enfrentó un enemigo. Vamos a ver cómo juega Elegant en clasificatoria, loquito. Hola, Rodrigo. Vamos a ver quién se lleva la skin diabólica, loquito. El que gana, se la gana. Hola, Mau. Bienvenido. Sabito es para ti, Dionisio. Nunca me aceptas en tu grupo. ¿Cómo así, mi bro? ¿Cómo te llamas? Sabito es para ti, Alexandro. Candelaria. Vamos, Elegant. Tú puedes, bro. Demuestra que tienes el nivel de Latinoamérica, loquito. Demuestra que le ganaste a Vicenzo. Ah, bueno. No he jugado todavía, ¿no? Ojo, me da un corazoncito. Yo te doy un like por ahí, mi loquito. Vamos, Elegant. Tú puedes, bro. Jasmine por aquí sigue a... Uy, uy, uy. Miren, pero aquí tenemos un camperito. Uri, hasta que se esconde de alguien, loquito, eh. A ver, ¿quién va a ganar? Ay, pero ¿qué está haciendo este tipo? Miren. Qué buena estrategia, bro, eh. Qué buena estrategia para implementarlo en clasificatoria. Vamos, súbele, súbele, bro. Súbele. Tú puedes. Sí le llegas, sí llegas. Aunque va a ser difícil bajar después, eh. Mejor sigue campeando, loquito. Neutro por acá, hermano, jugando. Neutro por aquí, un carrito. Uy, loquito. ¿Quién ganará? Puma, que se encuentra con un enemigo. Uy, mi madre. El bicho, loquito. ¿Quién se va a ganar? MR500. Ya te acepto, mi crack. Hola, guitarra. ¿Cómo estás? Saluditos para ti. Hola, Lian. Gracias por ser regalito. Gracias, Mau. Vamos a ver quién se gana, eh. Es pase por... Pase por sala. ¿Cómo así, crack? Es sala por skin, crack. Esteban cambiando por acá, hermano. Pero la zona te va a atrapar. Es mejor escapar, eh. Fabri sigue vivo. Ojo, loquito. Hola, Sam. Bienvenido. Hola, Ralex. ¿Cómo estás? Región Sudamérica, mi crack. Mini Tyson cambiando por acá, loquito. El Goku sigue por acá, vivo. Giro también sigue vivo. Rin que se enfrenta a un enemigo por acá. Tengan mucho cuidado que ese carro traspasa las paredes, hermanito, eh. Haz otra sala. Ya no puedo hacer más salas porque yo no tengo más skin para regalar. Esta es la última skin para regalar. Ahorita nos vamos a clasificatoria a subir de puntos, eh. Nicolás Ramírez. Gracias por compartir el directo. Gracias a toda la gente que comparte el directo. Vamos. Vamos, Tiago. Expectéame. Me llamo Tiago. A ver, Tiago. ¿Dónde estás por acá? Por aquí te vi, eh. Por aquí te vi, Tiago. ¿Dónde estarás? A ver, quedan 17, hermanito. ¿Quién ganará? Neutro. Por aquí tiene un enemigo, loquito. Ojo con la zona, eh. Miren la zona donde cierra, hermanito. Uy, uy, uy. Pero esta partida está cambiada, loco, eh. Ay, mi madre del bicho. Esto se pone complicado. Por aquí tenemos un pollito. Este pollito está bonito, eh. ¿Cómo consigo ese skin de pollito? ¿Cómo consigo otra vez ese pollito? Uy. Uy, uy, por aquí. Fari se enfrenta por ahí a un enemigo. Sam por acá también. Alex sigue vivo. Uy, este queda hecho, loco. Uy. Un hacker en la partida, hermano. Un bugger, hermanito. Pero que le está pasando como... Ay, yo ese bug lo conozco, loco. Miren nada más. Así te quería agarrar, puerquito. Miren este puerquito, bro. Está campeando, loco, eh. Bueno, todo se vale. Lo importante es ganar, amigos. Está haciendo un bug. Descalifícalo. No, no, no. Tranquilo, bro. Lo importante es ganar, eh. Ey, se vino uno. Ojo, 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 loco. Tírele granadita, bro. Ey, va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. Se va a buggear también, loquito, eh. A ver, ¿cómo va a hacer para eliminar a este tipo? Miren nada más, bro. Calientate, va y te banea, ah. Hola, ¿cómo estás? Uy, uy, la granadita. Perfecto, perfecto. Ay, 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 loquito. ¿Cómo se elimina a alguien buggero así, eh? Ay, entró. No, no entró. Uy, sí entró. Ay, loco. No. Uy, pero no le dio nada, loco. Uy, Mini Tyson. Te mató a Lazy, loquito. Alexis da cinco kills. Ay, hermano, eliminaron el buggero por aquí. El Joker sigue vivo. Elegant también sigue vivo. A ver, hermanito. ¿Cómo juega Elegant el Tianguis? Ay, hermano, tira granadas. Ojo, cuidado. Por aquí la florcita. Se está enfrentando a un enemigo. Allá vale ocho papitos moñanitos porque le cae, eh. Uri, por acá, hermano. Ay, loquito. Pero hay de todos. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Ganó otra vez Nayib Bukele de mi país. Uy, qué bueno, que era, qué bueno, eh. Lo mataron al buggero. Sí, hermano. Ey, como que se le había buggeado el daño porque por más que le disparaban, no le daba, eh. Se le buggeó el daño, hermano. Eso le pasa por buggero. No fue ese ahora Santiago Quintero. Sobretos para, veanlo. Uy, puso minas por ahí. Fabri sigue vivo. San por acá, hermanito. ¿Quién ganará? Ay, le cae por detrás. Se lo llevó. Remato el hermano que tiene la visionalina. Le cae otro, loquito. Robote esa kill. Ay, el conejito de pasca, loco. Se lo llevó Giro. Buenísima. Un like para Giro. Solamente le falta el conejito y se gana la skin, loquito, eh. Bueno, todavía, todavía, todavía. El que gana, gana, eh. Joker sigue vivo por acá. Elegant, elegant, elegant. Pero miren nada más. Tenemos el Elegant por aquí. Uy. Uy, se lo lleva. Se lo termina llevando, loco. Está un tiro. Tranquilo, no te emociones, mi loco. Le cae otro. No puede ser. Es todos contra todos, hermano. La zona está chiquitita. Cuidado. Cuidado, mi loco. Uy, Fabri. Uy, Fabri, loquito. Le tiras por ahí el aneísta. Se lo lleva, loquito. Uy, uy, uy. Estuvo cerca, mi loco. Giro sigue vivo. Giro creo que se eliminó al conejito. Debe estar por ahí, Elegant, loquito. Uy. Dale con la dragona. Listo. Listo, perfecto. Liz Arete. Se enfrentan por aquí. Va a quedar los más insanos de la partida, loco. ¿Quién ganará la skin, eh? Sobre estos paralancasas. ¿Cómo estás? Ey, gracias, mago. Gracias. Benja. ¿Quién ganará, mitos? Elegant. El 7-7. Neutro, Fabri, Giro o alias el arete. Uy, alias el arete va con 2, loquito. Lo acaban de eruchar, hermano. Cuidado. Ponte una pared de glue porque te va a romper la pared de glue, hermanito, eh. Póntela, póntela, póntela. Listo, perfecto. Ojo, el Joker campeando por aquí. Eso es, eso es, bro. Rodea, rodea, rodea. Elegant va con 2, loquito. Va a una kill. ¿Quién ganará? Uy, el 7-7 se eliminó a 1. Perfecto. Neutro tiene a Elegant en la mira. Ay, 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 Elegant. Prepárate porque ahorita te da la chupapita un dañito. Uy, Giro. Giro, cuidado. Es momento de tensión, hermano. ¿Quién se ganará el skin, eh? ¿Quién se ganará el skin, hermano? No lo sé. No lo sé. Pero va a haber un ganador, hermano. Vamos, el 7-7 se acerca. La zona está chiquita. Va a hacer una batalla campal. Esta vez, loquito, prepárense. Y dejen su like. Porque ahorita va a haber un ganador, loquito. ¿Quién será el ganador? Elegant le tiene una granadita. Ay, ay, ay. Pero no le hizo daño. ¿Pero qué es esto, loquito? Lo protegió su tío, Elegant, eh. Uy, Neutro. Cuidado con la zona. Que pega durísimo. Lo ruchean, Elegant. Pero sigue vivo, loquito. ¿Qué pasó? Ay. Elegant tiene la protección de su tío. Porque sigue vivo, hermanito. Ay, ay. El 7-7. El Neutro. El Giro. Alias el arete. Seis jugadores insanos que se vivieron. Uy, Alias el arete con 7-x, hermanito. A la bestia. La está peleando bien, Alias. Tranquilo. Por aquí el Joker. Sigue vivo. Elegant. Cuidado, Elegant. Se agarran por detrás. Así que vieron como su tío, loquito. No puede ser Giro. Giro, 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 Giro. Tranquilo, tranquilo, bro. Tranquilo. Alias el arete. Tranquilo, mi king. Tú vas 7 kills, loquito. Lo has dado todo en esta partida. No es que te eliminen así nomás. Tú tranquilo, bro. El Joker con ninguna kill, bro. Pero lo importante es ganar. No le importan las kills ahorita. Tú tranquilo, bro. Róbate la kill. Vamos, te lo llevas. Uy, un tirito más y te lo llevas, mi Joker, eh. Quedan 5. El 7-7 sigue vivo por acá. Neutro con una kill. Se lo llevaron al Giro. Neutro sigue vivo, loquito. Alias el arete es por aquí campeando, hermano. Cuidado. Cuidado que ya te vieron, hermanito. El Joker. ¿Quién ganará? Ale sí, hermano, eh. ¿Quién ganará? Alias el arete se llevó a Neutro. Ay, ay, ay. El Joker. El 7-7. ¿Quién ganará, hermano? Este tipo va 8 kills. Ay, bro. Tranquilo. No dejes que te eliminen así porque tú le has luchado, eh. Tú le has luchado, bro. Tranquilo. Deja que se eliminen los dos. Aunque el Joker está con altura, hermano. Ay, ale hace el arete. Cuidado. Tiene dos enemigos. Uno por detrás, uno por delante. Cuidado con tu tío, loquito. Te agarra, bro. No. Mi King. Uy, uy, uy. Remátalo. El Joker. El Joker viene. El Joker viene. Cuidado, bro. Vamos, ale hace el arete con 9 kills. Se lo lleva. Se hace 10 kills, bro. Se lo lleva. Vamos. Ganó el bro. Es que se hizo 10 kills, hermanito. Se lo merece, loco. No te me salgas a las aretes para copiar tu idea, bro. Se hizo un bullá, bro. Eso se me hizo un buen like. El crack se me hizo un buen like, amito. Porque se hizo 10 kills, bro. La luchó hasta el final. 10 eliminaciones. Nadie se hizo 10 eliminaciones. Solamente él, bro. A la bestia. Qué insano, bro, eh. Vale, dale hace el arete. No te me salgas que tengo que copiar tu idea. Felicidades. Te acabas de ganar la skin diabólica, loquito. El premio te va a llegar la próxima semana. O esta semana, quién sabe. Ganita enviar los regalos a tu correo. Así que atento ahí. Te doy tu like, mi bro. Felicidades. Y ahora sí nos vamos a clasificatoria, hermanito. Ya no tengo más premios para regalar. Ahora sí. Me faltan poquitos puntos. Así que necesito por aquí unos participantes para que me ayuden. Participantes de jugadores para que me ayuden a subir. 84, 94, 92, 1. No, 3, perdón. 84, 94, 23. 1, yo digo. Vale, amitos. Ahora sí vamos a subir de puntos porque miren cuántos puntos me faltan, loquito. Estoy así de subir de puntos, loco. Miren, me faltan solamente 120 puntos y subo a heroico con 5 estrellas, loquito, eh. Lo subimos así enterrando que es maestro. Y ya luego está difícil eso. Yo me quedo en maestro, yo creo, eh. Miren, es que miren. Miren, loco. ¿Cuántos puntos tiene Joaquín? Tiene como 10.000 puntos, hermano. Está en el puesto 718. A la bestia, hermano, eh. Hola, ¿cómo está, Charles? Ya no tienes para regalar. Ya no tengo más para regalar, mi crack. Ya, mañana que salga la nueva agenda semanal, Garita, me va a dar cositas para regalar nuevas, eh. Hola, Elegant. Hola, Charles. Bienvenido, chicos. Vamos para la meta de los 2.000 likes, por favor. Lleguemos a la meta, mi crack. Vamos a ver si podemos subir puntos esta vez, eh. Fabrizio Tani, tu casi no va a llegar, no te preocupes. Hay problemas en Garena, eh. Por ahí vi que hay problemas en enviar. De hecho, voy a... Voy a seguir la Garena en estos días. ¿Qué pasó con los premios de los dinos? Hola, bienvenido. Yo el Luis, bienvenido. Nos vamos. Es hora de show, amitos. Bimachaki. Vale, vamos a Bimachaki. A ver, el casi no, crack. Fabrizio Tani. Voy a revisar tu ID. Voy a ver cuál era tu ID, crack. No me acuerdo, eh. Igual le voy a decir a Garita qué pasó con los premios. Garita está fallando con los premios, eh. Están demorando en enviarse los premios, crack. Hola, Rossi. Hola, Edinson. Hola, Tommy. Vale, chicos. Por aquí tenemos un escuadro, eh. Ven, ven, ven. Me está escapando, bro. Aquí vemos el modo asalto. Ja, ja, ja. No te vas a escapar. Murió mi perro. Uy, mi cara. Lo siento mucho. Está un tiro, loquito. Es mío, 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 mío. Vamos a mandarlo con su tío, eh. Eduardo, gracias por esos regalitos. Gracias. Día en días. Hola, Androx. ¿Cómo funcionan los regalos? Vale, yo solamente copio tu ya y se lo envío a Garena y Garena te envían los regalos. Tardan a veces una semana o dos semanas porque a veces como que se satura y Garena se demora en enviar los regalos, la verdad. Pero sí te llega, eh. Igual de todas maneras tengo que ir reclamando para que pueda llegarle los premios a tiempo, hermano. De hecho, un rato voy a esquirle a Garenita para que... Para preguntarle qué pasó con los premios de los dinos, eh. Dicen por ahí que no les ha llegado. Vení. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Se está corriendo. Uy, pero ¿cómo corre este tipo? Ey, 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 ey. Está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro. Déjame curo, loquito, eh. Me dejó tocadísimo. Cuidado, cuidado, que pega durísimo. No, me quebró, me quebró, me quebró. Ven, 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 ven. Pompare, pompare. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Nos van a venir a ruchar, ¿ok? Aquí, para, no duro. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, bro. Buenísima, buenísima. Elimínen, guys, elimínalo. Elimínalo, elimínalo. Vamos. Voy a hacerle mote, loco. Motilla, por poquitito. Ey, son... No, me agarran por detrás. Atrás, atrás, atrás. Pared, pared. Uy, hermano, buenísima. No, ese tenía franco. Tirado atrás, pasa pared. Buena, 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 buena. Buena, loco, buena. Vamos. Uy, québratelo, québratelo, hermano. Uy, uy, uy. Feliz cumpleaños, atrás. Espero que la pases muy bonito. No, tengan cuidado. No, 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 no. Escapen, escapen, escapen mejor. Ok, alguien cure, que alguien cure. Uy, uy, mi loco. Por favor, no se dejen eliminar, bro. Me faltan 120 puntos. Por favor, háganme ganar, amiguitos. Háganme ganar. Vamos a crear código de equipo nuevo después, ¿ok? Acaba la partida y ponemos código de equipo, amiguitos. Los que son insanos, unanse a mi escuadra para que me ayuden a subir a maestro. Ya voy cinco días y no subo heroico con cinco estrellas, hermano. ¿Qué me está pasando, loco? Enemigo a la vista. Mateo, Maxi, bienvenido. Que alguien me cure, amiguitos. Que alguien me cure, bro. Rociel, curame, por favor. Te lo agradezco, Rociel. Diego, yo te ayudo, ¿vale? Me quiero unete en mi escuadra para subir puntos juntos, ¿eh? Hola, Aymar, ¿cómo estás? Esto es para Lisa. Bienvenida. Uy, uy, uy. Se bajaron a tres míos, loquito. No puede ser. Ahorita lo oscuro, eh. Ahorita lo oscuro, bro. Voy a caer, de hecho, por acá porque por acá hay moneditas. Ahorita es para ti, Bastien. Bienvenido. Vamos, chicos. Solamente me faltan 120 puntos. No voy a, no voy a parar directos hasta subir, ¿eh? Tenemos que subir sí o sí hoy. Para ya en 100 directos subir ya maestro, hermano. Que me falta un rango nada más, bro. Voy a cobrarlo rápido antes que me vengan a ruchar, ¿eh? Uy, Rociel, loquito. Se paró duro, Rociel, ¿eh? Se ha hecho como tres kills. Uy, si hubieses participado en la anterior partida, te llevabas por ahí la skin, loquito. Hola, Jairo. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Qué primo me vas a regalar más adelante? La verdad que aún no lo sé porque aún no salen cosas nuevas. Ya mismo sale la agenda semanal. Si mañana salgo nuevo, pues lo regalamos en estas fechas. Bueno, siempre y cuando la gente me envíe la actividad, ¿eh? A ver, vamos a cobrar un pana por acá. Me falta... Falta más monedas, de hecho, ¿eh? Ah, por acá hay un corazón. Vale, vale, los voy a cobrar por aquí. No. En ese corazón, no. En ese corazón no porque es peligroso. Pero miren nada más lo que tenemos ahí arriba, hermano. Tenemos un enemigo insano. Ah, loquito. Falta uno, falta uno, falta uno. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Cuidado, loco. Cuidado, hermano, chicos. Dejen su life para eliminar. Ah, y son los enemigos que minimaron, bro. No, yo no voy por ahí, yo no voy por ahí. Yo por ahí no paso. Me quebró, me quebró, hermano. ¡Eh, Raciel, andate de ahí, loco! ¡Eh, qué ratas, bro, qué ratas! Me hacen emote, loco. Un chimanquito. Eh, Rociel, corre de ahí, bro. Nos están haciendo stringing naiping, ¿eh? Me han venido a buscar a esas ratas. Buen trabajo. No hagan stringing naiping, amigos, por favor. Hola, Luis Ángel, ¿cómo estás? Saluditos para ti, me regalas el pase. Ya regalamos pase, no tengo más para regalar pase, bro. No tengo ni diamantes, ¿eh? Hola, Giovanna, hola, Valen, ¿cómo estás? Saluditos, hola, Leymar. Vamos, crack, por favor. Cuíranos. Hola, Javi Sánchez, bienvenido. Chicos, son 120 puntos. Oigo, que con tres partidas subimos. Tres partidas bien ganadas, subimos a Heroico con cinco estrellas, ya, ¿eh? Hola, Maynor Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Marta Castro. Vale, mi gente, vamos a aterrizar aquí en el corazón para curar mi escuadra, ¿ok? Hola, Aldemar, ¿cómo estás? User, gracias por esos regalos. Gracias, Mau. Gracias. Vale, aquí curo a mis compas. Espero que no me vengan a buscar porque me están haciendo stringing naiping, ¿eh? Buen intento. A ver, si me vienen a buscar es porque me están haciendo stringing naiping. Región Sur, amitos. Vamos a hacer puntos juntos. Ahorita acaba la partida y creamos código de equipo nuevo, ¿ok? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, hermanito, no hay nadie. Vale, perfecto, perfecto. Ya, ya, por favor, carga rápido, carga rápido. No carga. Ay, cárgale rápido, bro. Solamente falta un hito para curarlo. Vamos, 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 vamos. Listo, listo. Vamos a salutear rápido. Saluditos para Leonardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, mi King? ¿Cómo estás, muchacho? Bueno, no hay nada por acá, ¿eh? Isaías Rodríguez, ¿cómo estás, mi bro? Bienvenido. Venja, gracias, venja. Hola, Ángel. Saludos para Diego. Los quiero mucho, gente. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por apoyar con su like, por estar aquí. Ey, nos faltan 20 likes y llegamos a la meta, cracks. Me ven los ojos, loco. Vale, voy a comprarme... Vamos por el arsenal. Voy a comprarme por aquí la habilidad del CR7, por supuesto que sí. Ahora sí. Ay, verdad. Me ven los ojitos, bro. Me faltó comprar el chaleco, ¿eh? Hola, eres mi fan. Gente, por favor, eres mi fan. Me tardé mucho en este dibujo. Donato, por favor, eres mi fan. Digo, soy tu fan. Gente, que tengas mi fan. Ay, güey, me asustaste, bro. Estoy apelicado, loco. Pensé que era un enemigo. Hola, el macho. ¿Cómo estás, lojitos? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Hola, Adriano. Chicos, gracias por compartir el directo y dejar su like. Gracias, llegamos a la meta. Muchas gracias, bro. Ahora la nueva meta es 2.000 likes, ¿eh? Meta. No, meta 1.500 likes. Volví a comer. Ahí entro al FIFA para que me emparece contigo y casarte. ¿Qué te pasa, Adriano? Hay que hacer la amigación, bro. Ey, hagamos una cosa, amiguitos. Traten de emparejar conmigo para poder hacer la amigación y así subir puntos, loco. Solamente me faltan 120 puntos. En la otra partida, preparen su escuadra para emparejar puntos. Loco. Ey, uno está en el techo, loco. Han puesto el... Uy, mi hermano, pega durísimo, ¿eh? Ayuda. No, miren, miren dónde está, hermano. Miren dónde está. Miren dónde está esa rata. Oh, 1X. Vete de ahí, bro. Ve a curarnos. Oye, qué rata, loco. Yo quería subir allá arriba también. Hola, Mau. Gracias por comprar el directo. Gracias, mi Mau, por apoyar el directo con tus regalitos. Te lo agradezco, mi King. Hola, Dios. Subamos. Claro que sí, bro. No puede ser. Solamente queda... Vale, vale, Rosial, tú puedes. Bro, quedan 15, loco. No podemos perder porque no perdemos puntos. Hola, Kevin Morales. ¿Cómo estás? Vamos, mi King. Vamos, mi King. Vamos, mi King. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, mi Krik. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Vale, ahora sí. Estoy en Pepa. Estoy en Pepa. Estoy en Pepa, Pika. Aquí puedo curar a un amiguito, ¿eh? Vamos a ganar, loquito. Vamos a ganar. Hola, Mauricio. Ojo, cuidado que por aquí debe haber enemigos, ¿eh? Dejen buscar monedas por acá rápido. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Yo te regalo la partida. Yo soy el gran maestro. Vale, bro, por favor. Regálame la partida, mi bro. Quedan 14 aún, ¿eh? Ya puedo curar a uno. Uy, se bajaron a uno. Uy, francotirador. Perfecto, loquito. Ahora sí. Vale, tranquilo. Yo te curo, mi King, ¿eh? Yo te curo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Tranquilo, cuidado. Uy, una mina por ahí, hermano. A ver, tengo para curar a uno. Uy, se bajaron a Rosiel, hermano. Ya tengo moneditas. Ya no tengo moneditas, bro. Pero te voy a curar. No sé cómo, pero te voy a curar, bro. Deja consigo monedas por acá. Hola, Daimar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Jessica, gracias por esos regalitos. Hola, Ronaldo. Vale, son tres segundos para, 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 para... ...llevarnos toda esta vida. Unas partidas, claro que sí, bro. Hola, Guti. Mañana aprende directo, sí, mi cara. A la misma hora. A esta hora aprendemos. Deternos. Vene, vene, vene. Vente, vente, mi King. Ven aquí. Ah, ya, ya tengo para curar. Ah, no, me faltan cien monedas, eh. Vale, creo que Malax tiene monedas. Hugo Flores, gracias por ese casco. Lionel, gracias. Mi gente, la tenemos que ganar, eh. Quedan once. Vale. Ya lo voy a curar yo. Dame tu moneda. Dame tu moneda. Dame tu... Es un manco como el 17. Manco. Ey, ey, ven, ven, ven. Dame moneda, bro. Dame moneda, loco. Dame moneda, bro. Dame moneda. Dios te, yo... Oh, bueno, yo lo voy a dar, yo lo voy a dar. Vente, loco. Ven a curarlo. No quiere venir. Qué malo, qué malo. Se fue. Se fue, loco. No. Bueno. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Perdóname, racía. Yo te quería curar, pero el otro pana no quiso, eh. Me lo mataron. Lo mataron, loco. A ver, tranquilo, bro. Solamente quedamos tú y yo, eh. Hijo de hecho mal, eh, loquito. No tengo botiquines, eh. Ojo, loco. A ver, hay que curarnos así. Cúrame así, bro. Cúrame así, cúrame así. Oh, loco. Nos mataron. Pinche pollito, bro. No puede ser, perdón. Menos 11 puntos, pero ¿por qué? Si quedamos en buen top. Dios mío, loquito, no quiero perder puntos. No escuadra mitos. Código de equipo 9075-92-3. Hola, ¿cómo estás, Adriano? Gente, preparen su escuadra para... Para emparejar, eh. A ver, a la una. A las dos. Y a las tres. Empareje conmigo, crack. Que alguien empareje conmigo, bro. Miren, es estimado de... Disparado a los cibernéticos de diamientos de velocidad y es más rápido. ¿En serio? No sabía eso, eh. ¿Cuántos puntos me faltan ahora, crack? 130 puntos, hermano. Cada vez más lejos, loco. Ponte un filtro, vale. Vamos a ponernos un filtro, loco. A ver, mi crack. Voy a ponerme este filtro. Ahí está. Me regala la bandera, bro. Ya están pidiendo por aquí cositas. No tengo diamantes, loco. Tengo 300. No creo que alcance. El Dios, bienvenido. ¿Cómo estás? Hoy todo es para Stanley. Esto no empareja, hermano. ¿Pero qué está pasando, loco? Ya emparejo, ya emparejo, ya emparejo. A ver, ¿quién emparejado conmigo? Que se acerque aquí al lobby. Estoy aquí, que se acerque conmigo. ¿Quién emparejado conmigo? A ver, que se acerque. Uy, el conejito, a ver. Habrá emparejado conmigo. ¿Será mi suscriptor, loquito? ¿Eres el suscriptor, bro? Creo que sí, eh. Ulises. ¿Quién emparejado conmigo, crack? No sé quién, eh. No sé quién, la verdad. Hola, Oce. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Stephanie. Hola, Anthony. Vamos, crack. A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, mi King. Ey, saludos. Tipo. Vamos para Factory. Vamos para Factory. Vamos para Factory. Hola, Juan Diego. Hola, Ángel. Ronaldo. Gracias por esos regalos. Gracias, Ricky. Gracias, Ramírez. Gracias, Brian. Gracias, Ángel Gómez. Nos vamos para Factory, eh. Enemigo a lo lejos. A ver, si ganamos, loco. Si ganamos. 24 enemigos, bro. No se emparejó con pura EPC, eh. Con pura EPC. Enemigo, 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 loquito. Cuidado. Cuidado, loco. Cuidado. Ay, mi compa. No puede ser que me caí. Lo tengo, lo tengo, bro. Pal piso, pal piso, pal piso. Ah, te compitas. Me dicen mote, loquito. A ver. Tanto que me puse tu bandera. Yo te la pongo también. Buen trabajo. Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Están por acá. Están por acá, loco. Nos han venido a cazar. Pero no van a poder conmigo, loquito. Porque ahorita los elimino. Ahorita los mando pa'l piso, eh. Déjenme cuero porque estoy tocadito. Miren, está ahí, está ahí, está ahí. Agárrenlo, loco. Agárrenlo, agárrenlo. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Uy, guay. 4-4 emparejado con nosotros. Ese es insano, bro. Ya no hay nadie por aquí, ¿no? Hola, Anthony Alcantares. ¿Cómo estás? Mañana directo. Sí, crack. Hoy hay video en la noche, mi cri. Ya saben, en la noche siempre subo videos. Hola, Paul. Hola, Paul. Mano, no pude emparejar en la otra. Vale, Adriano. Está bien. Pero hay que hacer la migación, bro. Para ganar los dos juntos. Tú ganas, yo gano. Hola, Lazy. Hola, Fabi. Hola, Tilín. Insano, bro. Me puso este filtro. Me hicieron que me ponga este filtro, eh. Ay, voy en mi mente. Ay, voy en mi mente. Saludos, Banani. ¿Cómo estás? Hola, Tiago López. Bienvenido. Ingrid, Rolín. ¿Cómo estás, mi king? Bienvenido. A ver, hermano. Se quedan 13. Se quedan 13, crack. Tenemos que ganar, bro. Tenemos que ganar, eh. Pensé que era enemigo. Cuidado, bro. No tengo buen look, de hecho. Vale, 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 vale. Cuidado. Lo que cogiste, dispárales, Harris. Más rápido para tu otra escuadra. Vale, está bien, bro. Buen consejo, buen consejo, bro. Buen consejo, mi king. Vamos a ganar, bro. Tenemos que irnos para el bui, amiguitos. Dejando su light, crack. Uy, doble vector por acá. No puede ser, hermano. No hay nada bueno, la verdad, eh. A ver, vamos a localizar los enemigos con esta cosita. Hola, Lionel. Quítate el filtro. Vale, bro. Está bien. No hay enemigos por aquí cerquita, eh. Ahora sí. Ya regresé a la normalidad, amiguitos. Miren, por ahí hay un guito nivel 4. Cómanselo, bro. Cómanselo. Quedan 15, bro. Están reviviendo, hermanito. No puede ser. Por ahí hay una escuadra insana, eh. Reking. Jarechito por las letras. Gracias, bro. Ey, nuevo suscriptor. Gracias, Alce. Activa la campanita, mi bro. Gente por acá, hermano. Gente por acá. Gente por acá. Por aquí hay una escuadra, loquito. Cuidado. Hola, Pablo. Gracias, Fabi. Hermano, 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 hermano. Si viene, si viene, si viene. Hmm. Él es mío, loco. Tú de nuevo, ¿no? Tú de nuevo has venido para matarme, pero no puedes, loquito. Entiéndelo. Entiéndelo. Entiéndelo que yo te voy a eliminar cada vez que tú digas. Dame tu escuadra. Trámela, trámela, trámela. Para hacerte lo mismo. Desde el lobby está que me molesta, loquito. En el lobby me dice Mote. Me puso su bandera y miren cómo terminó, loco. Con banderas. Con tres banderas acá, hermanito. Ja, 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 ja. Dame tu escuadra, bro. Que te la voy... Uy, uy, uy. Se vinieron. Se vinieron. Mátelo, mátelo, mátelo. Mátelo, bro, mátelo. Uy, lo eliminaron. Buena, buena, buena. Ah, no. Pensé que lo habían eliminado, eh. Es el carro. Pablo, gracias, gracias. ¿Por qué eres tan tóxico, bro? Pero, lo siento. Hay que ser tóxico, bro. Cuando también te hacen emote, loco, eh. Vamos a cazarlo, bro. Ahí está. Un tiro, un tiro, un tiro. Me mató. Ya en el techo, loco. Paré, atrás, 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 paré. Atrás, paré. Buena, buena. Tornado, buena, buena, buena. Uy, este es como el rayo, mi king. No, se tiene franco, loco. Con doble pared, loco. Uy, buena, 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 mi king. Buena, 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 buena. Cuidado, cuidado. Cúrense, 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 cúrense. Uy, hermanito, qué buena, qué buena, eh. Cuidado, atrás. Vamos, si vinamos. ¡Mira, esa rata vino! ¡No, no! ¡No, trueno! Buena, 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 buena. Cúrense, 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 cúrense. Cúrenme, loco. ¡No, no hagan emote, ya no hagan emote! ¡Ay, nos mataron por hacer emote y a ver! ¡No, ya no hagan emote, crack! ¡Úrenme! No tengo pared, hermano, cuidado. ¡Palpiza, palpiza, palpiza, bueno! ¡Eh, qué es esto, loco! ¡Se vinieron dos escuadras! No tengo botiquines, hermano. ¡Apúntale bien! No, me dejé matar, yo. Me dejé matar, me dejé matar, me dejé matar, bro. ¡Son dos escuadras! ¡Que alguien escape! ¡Eh, alguien escape, loco! ¡Son dos escuadras! ¡Ah! ¡Son dos escuadras, hermano! ¡No hagan emote, porque por emote nos mataron! ¡Ey, váyanse, váyanse, váyanse de ahí! ¡Que alguien vaya a curar, hermano! ¡Vamos, torneo, torneo! ¡Escafa de ahí, bro! ¡Uy, tocado, loco! ¡Fabri, Fabri, Fabri! ¡Tranquilo, Fabri, tranquilo, tranquilo! ¡Quédate, quédate! ¡Buen trabajo! ¡Me va a bajar 11 puntos, eh! ¡Saludos, Santi y Anuel! ¡Uy, crá! ¡Tranquilo, chicos! ¡Dejen su life! ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes! ¡Nos vinieron por detrás de esas ratas, eh! ¡Era que escape, bro! ¡Tiene que escape, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Thiago! ¡Feliz cumpleaños, Vane! ¡Que la pases muy bonito el día de hoy, eh! ¡Bro, te vas a eliminar, bro! ¡Lo tienen rodeado, hermano! ¡Buena, buena, buena, Fabri! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, Fabri! ¡Tú puedes, loquito, eh! ¡Mirá, si viniste! ¡Uy, yo, bueno! ¡No! ¡Qué rata de tipo, loco! ¡Le vinó por detrás! ¡Buena, buena, Fabri, eh! ¡Hola, Eleganza! ¡Esto es para ti, crack! ¡Lo sabía, loco! ¡Lo sabía! ¡Estoy perdiendo puntos, hermano! ¡No puede ser! ¿Por qué, loco? ¿Por qué? ¡A ver, no es cuadra, amigos! ¡94, 81, 72, 3! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos faltan dos! ¡Nos faltan dos! ¡Listo! ¡Eh, ustedes ya jugaron, crack! ¡Son unos nuevos! ¡Nuevos, nuevos, nuevos, crack! ¡Ya jugaron! ¡Dalen la oportunidad a los nuevos, crack! ¡Estamos con Chad! ¡Nos falta un hito! ¡Vale! ¡Bro, haz directo en TikTok! ¡Y te regalo el gatito león! ¡Ya estoy directo en TikTok, bro! ¡El Dios! ¡También me encuentro en TikTok, crack! ¡Busca mi cuenta que se llama Harry! ¡Y ahí estoy en directo! ¡Hola, Dylan! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi gente de TikTok! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Adra! Gracias por tu Rosita, bro. ¡Hola, Pablo! Gracias por tu Saté, mi King. Vamos a ver cómo nos da, gente. ¡Hemos perdido 20 puntos, loco! ¡Miren! 140 puntos ahora nos faltan, ¿eh? ¡Qué mal, loco! ¡Qué mal! ¡Qué mal, loquito! ¡El Dios! ¡También me encuentro en TikTok! ¡Vente para TikTok, mi King! ¡El... ¡El tipo! ¡Hola, Jonathan! ¡Bienvenido! ¡Aes! ¿Cómo estás, mi loquito? ¡Esto es para ti, Virus! ¡Un saludo para Mateo! ¡Hermano, tenemos mala suerte! ¡Yo no sé por qué estamos bajando puntos! ¡Mira, un criminal rojo! ¡Vamos a cazarlo, eh! ¡Vamos a cazarlo, bro! ¡Hola! ¿Cómo estás, Virus? ¡Daniel Insano! ¡Sorbitos para ti! ¡Vamos a cazar al criminal rojo, hermanito, eh! A ver, ¿dónde se tira? ¿Dónde se tira? 20 jugadores, hermano. ¡Puro de PC nos tocó, loco! ¡Criminal rojo! ¡Criminal rojo a la vista, amiguitos! ¡Dejen su lado y su corazón rojito para eliminarlo, bro! ¡Hola, Washington! ¡Hola, Gabriel! ¡Hola, Juanito! ¡Bienvenido! ¿Estás en directo en TikTok? Sí, mi cara. Para la gente de TikTok, vengas también para YouTube, eh. ¡Ey, aquí está criminal rojo, hermanito! ¡Tengan cuidado, eh! ¡Tengan cuidado! ¡Uy, yo vine a perder puntos acá! ¡Porque hay dos escuadras, hermanito! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡Me eliminaron, loco! ¡La escuela del criminal rojo me eliminó! ¡Vamos, Martín, curanos! ¡Ay! ¡Ricky! ¡Gracias por esa rosita! ¡Hola, Isa Rivera! ¡Fátima! ¡Envíame tu idea porque así no se va a poder! ¡Son mil solicitudes en buscar uno por una! ¡Hala, este, loquito! ¡Hola, Milton! ¡Hola, Dylan Santo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Insano! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Uy, pero no fue mal, eh! La escuela del criminal rojo nos eliminó, eh. ¡Nos eliminó, loquito! Vale, tengo el atragón. Por ahí está también, eh. ¡Hola, Mariano! ¿Cómo estás? ¡Me bajaron al Chávedro! ¡Venga, consigo, monito, si te curo! ¡Hola, jueves, Mirano! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Se bajaron a dos, hermano! ¡Luis Ángel! ¡Bienvenido, Grig! ¡Ahorita los curo en el corazoncito, eh! ¡Hola, Piero Rodríguez! ¡Gracias por seguirme, bro! Vale, vamos a cuidarnos a sus compas primero. Vamos al corazón porque aquí no tenemos a ningún enemigo, eh. ¿Cuántos puntos te faltan? ¡150 nada más! ¡Hola, Marlon Bautista! ¿Cómo estás? ¡Listo, perfecto! ¡Vale, van allá! ¡Ya lo copié! ¡Al final de directo te envío, bebé! ¡Un rato, loquita! ¡Ey, bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Angie! ¡Listo! ¡Ya copié tu idea! ¡Hola, 12! ¡Gente, vamos a cuidar nuestra escuadra, rápido! ¡Hola, Marco José Hernández! ¿Por qué me expulsaste la escuadra? Porque ya jugaste, mi king. ¡Dale la oportunidad a los nuevos! ¡Ah, mira! ¡Yo también tengo temote, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, mi king! ¡Te lo agradezco! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, el Ferrari! ¡Llévanme! ¡Llévanme, Martín! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Eh, llévanme, loquito! ¡No me dejes! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, loquito! ¡Vámonos! ¡Hola, Santiago! ¿Cómo estás? ¡Hola, Alan! ¡Hola, Sasuna! ¡Hola, Pablo! ¿Y por qué te eliminó, Vanayala? ¡Ojo, loco! Por ahí debe estar el criminal rojo, eh. ¡Chicos! ¡Chicos, por aquí debe estar el criminal rojo, hermano! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Ya llegué, criminal rojo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, criminal rojito? Sé que estás por acá. ¡Hala, gracias por ese regalo! ¡Efecto para madrista! ¡Bienvenido! ¿Cómo te envío el Gato León? No es necesario, mi crack. Crack, solamente con que estés aquí viendo el directo me ayudan muchísimo, eh. No es obligatorio enviar regalitos, la verdad. Para toda la gente que envía, muchas gracias, eh. Gracias, Alan. Gracias, Johnny. Felipe Veloyes. ¿Cómo estás, mi King? Bienvenido. Hola, alberga larga. Se nombre crack. Ey, no está el criminal rojo, eh. ¿Dónde se metió? Hola, Sebas Fall. Bienvenido. Para la gente del dictado, me ayuda muchísimo que se vengan aquí a YouTube, eh. ¿Por qué? No me di cuenta. Me las van a pagar. Me voy a vengar. Eh, León, ¿cómo estás? Liche rata, bro. Lo voy a agarrar y le voy a chupar. Y me voy a hacer el monte de la bandera, eh. No nos había visto, perrillos. ¡De nuevo, loco! ¿Pero cómo? No, Martín, 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 Martín. Enciérrate. Ok, no me voy a molestar. Fue mi culpa. Hola, Larry Evo. ¿Cómo estás? Estamos perdiendo, amiguitos, eh. Ya no quiero jugar porque estamos perdiendo puntos. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Tranquilos, tranquilos. 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 Tengo que ir a comer también. Hola, Piolín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Otro directo más. Y no subimos a Heroic con 5 estrellas. Es que yo no sé, yo no entiendo por qué no puedo subir, eh. Mi sueño de subir a Maestro está ahí difícil, hermano. Hoy hay video, mi King. Hoy hay video, mi King. En la noche hay video, mi King. Cuidado, que la squadra está... Oye, esa squadra no está así. Está que nos hace... Está que ver el directo. Está que ver el directo. Ese es Adriano, loco, que nos viene a cazar, eh. Cuidado, loco, cuidado. Están atrás. Quedan 16, hermano. Y que nos hemos empregado con 20. Un squadra nada más han eliminado, eh. Vamos a esperar puntos y nos eliminan aquí. Así que mucho cuidado. ¿Qué pasó, pelolito? ¿Qué pasó, pelolito? Ah, gracias, gracias, mi King. Cuidado, por ahí deben estar, eh. ¿A quién le dispara, loquito? ¿Qué manco que eres? Solo para la cabeza grande. Ahora sí, loquito. Vamos con todo, bro. Vamos con todo. Me la van a pagar esos tipos. Dos veces... Tres veces me eliminaron, bro. Deben estar por aquí, eh. No lo veo. Mi clan está lleno, bro. Ya mismo lo limpio y... Y lo meto aquí. Un momentito, mi arma de cuesta distancia. Bruno Porto, nunca quieres jugar conmigo. No es que yo quiera, crack. Es que tienes que unirse por el cobre de equipo, bro. Son muchos los que quieren jugar, bro. Listo. Un MP, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí bajamos esto. Ya, espero que no me maten, eh. Saludos, el dios. Bienvenido. Saludos al peluca. El dios. Bienvenido, mi kirik. Hola, pinches dogs. Ah, caray. Están por aquí. Están por aquí las ratas que me eliminaron, bro. Vamos a cazarlos. Así que dejen su ley, crack. Dejen su ley, kirik. Enemigo a la vista. ¡Córrele, bro! ¡Córrele, córrele! Es una escuera entera, hermano. Uy, mi delfín, perdóname. Hay otra escuadra por acá. Hay otra escuadra por acá, eh. Hay que retroceder un poquito, bro. Son dos escuadras, son dos escuadras. Gracias, Axel, por ver el directo, bro. No tenemos salvación ahí, eh. Voy a curarlos por debajo. Ey, vámonos, compita. ¿Por qué tienes escuadra insana, loco, eh? Soy todo para José Ávila. ¿Cómo estás? Bienvenido. Soy todo para José Lian. Gente por acá, loquito, eh. Ya ves, si yo me iba para el rocheo, uf, me eliminaban, loquito. Menos mal que me regrese por acá. Vale, ahorita me voy para la lanzadera, eh. Hola, maga, chicos. Dejense la ahí para ganar. No, pinche rata, bro. No contaban con mi astucia. Uy, se vienen tan rápido. Un carro, un carro, un carro, un carro. Por acá hay un carrito, eh. Pero mire, nada más, loco. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Me están buscando, loco, eh. ¡Ay, pero me quebró! Me quebró de un tiro, loco. Y más, loco. Ay, hermano. Dos tipos son insanos. Más tres puntos. ¿En serio, loco? No puede ser. Me dieron para el piso, loquito, eh. Me dieron para el piso, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, loquito? Nos humillaron, loco. Ay, 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 ay. Bueno, chicos, yo me voy a comer, la verdad. Tengo hambre, así que, amiguitos, gracias por estar aquí en el directo una vez más. Se los agradezco mucho, de verdad, amiguitos. Nos vemos de aquí en la noche porque en la noche hay video nuevo. Mañana también prendo directo, mi cracks. Y los quiero mucho, eh. Gracias por estar aquí en el directo. Nos vemos, amiguitos. Váyanse de donde... A ver, ¿quién está en directo, eh? ¿Quién anda en directo ahorita mismo? Free Fire en envío, para que se vayan, amiguitos. Ahí son muchas personitas, eh. Uy, no hay nadie en directo. Bueno, mi cracks. Yo me tengo que ir, eh. Yo me tengo que ir, cracks. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Gracias por estar acá, eh. Mañana jugamos. De aquí voy a estar jugando para ver si subo puntos, eh. Gracias, Eva. Gracias, Benja, por esos regalos. Tengo que ir a comer, amiguitos, porque no he comido. Ni tampoco he desavionado. Así que... Me voy, amiguitos. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. A la bestia, loquito. Hola, Marcos. Saluditos para ti. Oye, Isaac. Nos vemos, gente. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar su like. Los quiero muchísimo. Adiós, amiguitos. Adiós. Adiós.